Ahora vete, roba solo, papi. Vete, me vas a robar, hijo de llorón. No, no, yo no vas a robar ahora, vete. Yo estoy sancionado, no puedo robar. ¿Me entiendes? ¿Te estás sancionado, loco? No, puedo decirlo. Róbate, vete, mamá huevo. ¿Cómo vas a robar ahora, vete? Estoy sancionado. Ahora están apurados para que le den CK para entrar a la gangue. ¿Quién te hizo mandar la huevo? Por la alveja, taggeo los macaracachimbas, taggeo a Gabi, taggeo a Super Moral. Dile que tiene que esperar. O lo baneo. Díselo, calvo. Prendiendo y fumando. ¿En qué radio está? Que venga para acá. Te voy a añadirle el ticket. ¡Ay! ¿Yo veo el ticket? Pues no puede entrar. ¿Qué, papá? ¿Y ticket? ¿Y ticket? ¿Y ticket, digo? Espera, pinque, ya que tú veas cómo yo estoy vestido, papá. Desde Gorila. Ah, pues tú me yo, me no te he visto. Tranquila, yo soy un gorila, tranquila. Ah, pues no leíste la salida. Bueno, pues tú sabes que no vas a robar así, ¿verdad? No leíste la regla. No leíste la regla. No voy a aterrorizar a la gente. Tienes que darle la regla. Te he escuchado. No me van a banear, calvo. ¿Viene bajo, Chito? ¿Pueda? Sí, sí, sí. Ah, el 1-4-4. No me van a banear, calvo. No tienes carros cerrados, man. Este cabrón no tiene el carro abierto. Y va a estar seria. Y va a estar seria. Tú no escuchas el tío, que nos van a dar ahí. Va, ni a... Cae por poco. No te escucho, no hables un momento. ¡Gorra negra! En serio, muteate. ¿A mí te parece que no me mute? Espérate. Mute ese, mute ese. Ya. Que todo el mundo se calle, te cabrón. Mute ese, mute ese. Ay, yo pensé que era a mí. Yo pensé que era a mí. Mute ese, mute ese. Pero muteate, cae por tú. Cabrón. Llegó la niña. FUAB, adivinen. FUAB. Ay, ¿quién está en la porquería chustra esa siguiéndome? Ay, salí de todo el mundo ya. Por lo menos, coño. Hola Ariel, ¿cómo estás? Génesis, ¿cómo estás mi corazón? Espero que estés muy bien. Hola Paola, ¿cómo estás mi corazón? Hola Lola, ¿cómo estás mi corazoncito? Espero que estés muy bien. Hola, hola. Hola Mari, ¿cómo estás? Chaira, ¿cómo estás? Fabiola, ¿cómo estás mi corazón? Espero que estés muy bien. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Venga. ¿Cómo? Se supone que las gangas no utilicen el F5 para nada, absolutamente nada Y pues que vuelvan a su rol de antes, ¿no? Utilizar todo su uniforme, todas esas cosas Hola Vilmari, mi amor Alvin, ¿cómo estás? Iván Negra, sé por las 50 estrellitas Ya estamos a punto de llenar la barrita Paiko is back Ay, no sé, me estoy pillando aquí Estoy tratando de jalar la silla, miren, no me deja Este... Fabiola, mi amor, dice Hoy tiene un bebé, un bebé guardia atrás ¿El bebé? No, no No está ahí, no está ahí el bebé, no está ahí El bebé está con su papá Hoy veremos las consecuencias de ayer Adivinen Oye Iván, oye Iván Magali, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, mi corazón? Espero que estés muy bien Bueno, pues yo realmente Ya yo estoy ready Voy a mantener los bochinches del F5 De admin abierto Para que ustedes puedan distraerse Y tirar ese bochinche Porque hace tiempo no lo hago Pero Todo lo demás, pues vamos a ver La pantalla va a estar así Para que puedan leer Y todo eso Yo eventualmente Actualmente Tengo que venir Y guardar mi dinero Guardar unas cosas que tengo encima Illy, mi amor ¿Cómo estás? Voy a ir para casa Hola Iván, espero que estés bien Se me olvidó eso Voy a ir para casa A guardar todo mi inventario ¡Ey Iván, mi amor! Déjenme guardar todo mi inventario Porque si no Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Gracias por toda esa estrellita Ustedes están bien activos Ustedes están bien activos Ustedes están bien activos ¿En qué nos vamos? Nos vamos a ir en... No me gusta la BF ¿En qué me voy? Me gusta la África África, África Esta Me gusta mucho tampoco la África Déjenme ir rápido a la casita allá atrás Que no sé por qué me salió ¿Por qué me salió un punto ahí abajo? Dice Ibe me debe 10.000 Y Tony me debe 20.000 Ah, bueno Yo lo tengo ahí Si ustedes lo quieren O algún colaborador Que no tenga el vehículo Hoy es el día para pedirlo también Recuerden que mañana Ya entro en Roll Pico Otra vez de la serie Y por favor Ya saben que tienen que recogerlo hoy Ey, J. María, gordito, lindo Está bien grandote Bien grandote No, papi Gorra, pa'lanto o pa'atrás Ay Que como nos dices Está hecho por Pico No, no No importa que sea Pico Tiene que ser gorra Fumbo y Tony Está puesto para el problema Cara de Groth No, el Durac Es que no le escuchaban No, el Bowl Yo digo el Bowl No, no Él dice el pesquero No, no, no Ese no No se puede Solamente el Dura O la gorra Porque hay algunos puntos Que me salen de casa amarillo Porque tienes a lo mejor El rol de gobierno o algo No, tengo el de El de Tiene llave No, pero es que no me parecen Como que esas casas son mías No, pero si tiene llave No parece que es tuya Sino que tiene llave Ah, no Dice que no No sé Los puntos de parquear Pero no me deja hacer nada Recatá, jugaba, divinen Pa, adivinen Adivinen Ya me motivé Me va a seguir hablando Con la gente Que los estoy motivando A llenar la barrita Que nos falta poquito No la llenan No la llenan Si ellos la llenan en sí Si ellos la llenan en sí Si ellos no la llenan ¿Dónde tú está Tony? Ay, acá, acá, acá No la tienen, no la tienen ¿Qué pasa? No la llenan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla, cabrón ¿De qué? ¿Dónde tú está? Cabrón, por ahí ¿Dónde por ahí tienen? Que no la tienen Cabrón, donde tú está Tony Cabrón, que por ahí ¿Qué área? ¿Qué área? Búscame Lejos, estoy lejos Estoy lejos Búscame Tienes que buscarme Ay, Dios mío Escúchalo, escúchalo ¿Me puede traer una llave? ¿Dónde tú está Ive? Tengo apartamentos y no tengo llave A ver tu número Yo tengo como 10 llaves Buenas Ive 1,19 Mira quiénes van por aquí Ustedes están de blanco, ¿verdad? Yo tengo como 90 llaves ¿Qué estaba yo? Sí, yo creo que sí Sí, toma Todo el mundo quiere un pedazo Muchas gracias Lindo cara sonriendo con corazón ¿Ustedes van a robar y eso para vestirme? Yo estoy vestida así Pero pues voy a andar de vuelta por ahí Vale Me voy a vestir entonces ¡Reyes, mi amor! ¡José! No, no tengo nada Solo que se puede jugar una nada más Y me debe un vivo demonio japonés Soni, demonio japonés Soni ¡Dónde está intraposa a los ceros! Ay, dame otra vez, Pli ¡No se lo vi! ¿Dónde tú estás, Gaby? ¡No se lo vi! Ajá, ¿sabes dónde tú estás, Tony? Ajá, estoy ahí mismito Ahí mismito Aló, buenas noches, tijeras ¿Y eso fue lo vi, Ribera, lo vi, Ribera? ¡Ay, mataste! Yo creo que casi mató una alcaera, cabrón No, mi amor, me la ni La serie sigue el... Mañana Mi corazón Ay, espera No puedo tapar Me voy a ir Porque siento que me voy a ir Puso el carro nuevo Y creo que me voy a ir Como tan Hoy voy a hacer rol El rol paico normal Están de pinga, papi El nuevo de este Déjenme dejar mis cosas aquí, verá Yo sé que me va a gritar Pero es que no tengo el break De ponerme de alguna otra manera A ver, pusieron la misión de Bigfoot Hola, A y B, corazón marrón Ok, de los celulares No está bien, me encanta Es una maquita Déjame dejar todo esto aquí Porque se supone que esto yo ni lo uso Buenas, belleza Espero estés bien Buenas, mi amor ¿Cómo estás? Aquí hay un tiroteo bien, cabrón Ah, sí, no lo puedo guardar Espérate Aquí no hay nadie en la casa ¿Ve está la base? Este... Ya hablo, me mintieron No sé cómo va a ser esto, mano Pero parece que no quiero perder todo Donde así De la nada Son... ¿La de la playa? 427 427 ¡Oh, la redonda! ¡Oh, la redonda! Dame un segundo Esto me lo puedo comer ¿Era qué? ¿Cuál es el tenis? Espero que estés muy bien, mi corazón Edeliz ¿Cómo están, mi corazón? Espero que estés muy bien también Van a escuchar la radio Si quieren la muteo Porque van a seguir hablando Pero Ibe se fue ¿Y cómo dientro yo voy a guardar todo ese dinero? Esa barra no la llena, no la tienen FF8 ¿Cómo yo guardo eso? ¿Cómo yo guardo eso? Ese fue Gaby, yo creo Oh Sí, porque... Está bien malo en plaza ¿Cómo me guardo eso? Porque está hoy en plaza ahora también Ay, este cabrón de gato ¿Y dónde es que están entonces? Dice Cuando veas Guasón Me envía saludos Cuando veas Cuando veas Guasón 192 Cuando veas a Guasón Me imagino que quiso decir No, está interesante Ya llegué a dónde vive Ya llegué a dónde vive Es que tienen un revuelo en radio horrible ¿Dónde diantre yo puedo guardar ese dinero? Yo creo que en el banco únicamente Yo lo guardo en el banco Y después saco chavo Nosotros no tenemos este pantalón Si en negro Yo me voy en negro Todo el mundo es blanco Calvo, yo espero que tú no estés así vestido como un gorila No, no, yo estoy en plaza Ajá ¿Y quién es ese que está vestido como un gorila que me pasó por el lado? Calvo No sé Calvo Oye, yo estoy en plaza, ven Sí ¿No te crees que es chiste? Sí, estás seguro ¿Pero tú estás en plaza? Choco cabrón, no quiero ponerme la camisa, es tan bien larga Sí, yo estoy en plaza Pues papillo Cabrón, hay chancretas como de mujer para hombre ahora Oh, son zapatos nuevos del DLC Sí Sí, perfecto Me puse el booty Mery, ¿dónde está la ropa? Ah, mira la que es en medio Con esta mismita me voy La primera que salió Sí, pero espérate Me da el número de lo que tú tienes puesto Pues fíjate Si no eras tú No te veo aquí No te veo aquí ¿Quién? No, yo estoy en la tienda ¡Ah, cuñeta! Yo me fui ahí Y a diablo lo atropellaron Quédate ahí tirado ¡Bendito! ¿Tú sabes yo o nos tenéis de que nosotros usábamos como las Air Force como que se desaparecieron? ¿Qué Air Force? ¿Tú sabes de las Air Force que nosotros usábamos que tenían el ticket? Yo las tengo Es que yo no se borraron nada, no se borró nada, a menos que la hayan puesto privado Están ahí, están ahí Tienes que buscar bin Sí, tienes que buscar bin Me encanta la habilidad de este tipo, mira yo Me encanta la habilidad de, mientras yo uso la TH también la usa Me encanta su habilidad, pero no voy a decir nada, mejor hago esto 44 6 0, 0 0, 0, 0 Dímelo, Farro No le voy a decir nada, así le digo Me encanta tu habilidad, men Ha dicho, si es una trin, yo no puedo cantar Pero yo cuando están perfectos, que le dan copy Oye Oye, paname Este, que es un código que le enviaron tal día Que cuando lo contratas es el mismo, te está invalido Así que, sí, me pagaste todo el vestuario de hoy, porque te quites, chavo Tomber Ya está Y la máscara detrás, está el primer lugar No te quejaste por quitarte, chavo Tío, dame esa ropa Tío, dime 13, Tony ¿Qué? Dime panorama esto rápido aquí Que tengo que pagar esto 6 millones y esto Ah, también metiste ese embuste No, estoy aquí, chico Bueno, ese código sale como que lo canjearon, maricón O sea, que busquen en el impa o algo, pero ese código lo canjearon Ya las cambiaron, las cambiaron ¿Y quién dice? ¿Quién dice que no tiene código? Un IAM, 2113, ¿verdad? Me dijiste El PC que está hablando por allá Y el pantalón 174 y el 5 21 2113 ese código era de De OGBOT De OGBOT ¿Quién es esta bot? ¿Quién es esta bot? Voy a tener que ponerle esta Nike porque no encuentro a qué Él va a chequear la obra, Tony Que cualquier cosa no haya Y me dice que ese código era de OGBOT Que, ¿cuál es el ticket de él? Voy Voy a empezar hasta a quitarme cosas No, no es que me estaba Ahora Yo, parate No máscara Sí, necesito saber el ticket porque yo solamente cerro el ticket que se cajearon al momento No he cerrado los demás Necesito saber 0149 0149 0149 0149 Ahora sí que me veo exótico con la fuchi ¿Dónde iría entre ese número? 0149 ¿Por qué ese es para el ESO? ¿Él está usando ese código para el ESO? Sí Ajá, me dijo que sí, que es para el ESO Diablo, estoy bien mal en casa Vamos, pero ahí déjame chequear a ver No, tú sabes que es 20-13 No, 30 FPS No, 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 cabrón No es 20-13 No, es 20, eh, cabrón Yo creo que yo se lo di mal 20-31, 20-31, oye Ya Pero yo en stream lo dice ¿Se jodió? Ya que no hay nadie, ya que no hay nadie El 20-31 es el de él Sí, vente que corra porque Ibe está en el live 20-31 Vente, vente, corre, el 20-31 Corre, 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 corre Ya lo vi, ya está en el live y está en el código de la ESO Bueno, yo te defiendo, yo le entro a puño Gracias por la ESO No, pero es que ese código no está tampoco Ah, la ESO, esa es la ESO Sí, 20-31 Sí, 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 sí Yo la que se lo olvide mal Sí, sí, sí Ah, lo estás gafando, Eva, me las voy a enganchar 20-31 Regalando códigos oficiales Ya le salió, ya le salió Ya estaba bien ¿Me gusta, te gusta mi ropa? Ah, tranquilo, dale, dale Sí, muy bien Yo voy a hacer esa máscara ahorita Esa que tú tienes Esta me gusta Gracias Gracias por la ley Me la llevé yo también Ah, pero es que te tengo Yo me he visto de negro también Porque los nenes están vestidos de negro Pues yo me vestí de blanco Porque supuestamente Pero vean, mira, mira ¿A qué le está vestido con el pantalón de ustedes de ganga? Escúchame, me viste blanco Porque todos estaban vestidos de blanco Y ahora todos se van a poner de negro No, no, tienes que vestirte de negro Mi madre Ah, con que no están leyendo Sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué es leyendo de qué, cabrón? ¿Qué es leyendo de qué? Los pantalones no me cargan Me voy a tener que ir para el canal A mí se me fue todo A todo el mundo se le fue todo Pero que sean con discretion Pero para allá Yo le di, cabrón Yo no le di guardar la ropa Yo no le di guardar la ropa Y se me guardó esta mierda Claro, tenemos que hacer una misión Los FPS están en el piso Estoy ahora mismo en 96 Pero me bajan en 77 Otra vez mismo problema de FPS Claro, me voy a 25 40 estaba yo 40, yo no sé por qué están bajando tanto Pero Mandy dijo que tenía muchos, muchos errores O que él los iba a tratar de solucionar Ven, me subí ahora Tomé Es como que caen de momento, no sé Tenemos que hacer una misión, ¿no? Yo estaba en 30 y Salía en 30 y estoy en 100 y pico No puedo hacer misiones, Pinky ¿Por qué? Porque tú Todo el mundo estaba en 30 y 100 Y Caibo estaba en 40 Por eso, ¿sabes qué? Por eso es que no va a ser la porquería esa tuya Vamos a hacer la misión Ay, mi Dios, ¿en serio? Ay, vos, escúchame No, no, en serio, Caibo Tengamos que secuestrar a alguien, hombre ¿Lo secuestras tú? Ya no leíste No leíste Espero que estés muy bien Se pueden secuestrar ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo las reglas? Elbo Dime Ya tenemos una guagua Mira, no la cerró Dale Ay, sí, la cerró Estaba jugando Mira, Gaby Ya te lleva mandando ciego Ya no cambió Ahí está, no te preocupes Elbo, ¿él es mi hermano? No te preocupes Vamos a ver aquí hablando en Discord Ay, sí, sí Ay, mi Dios Ok Tuve que extender la polla Ya no me veía bien ¿Sí, qué? Aquí Dice que yo soy el único que le da escalofríos Hola, Sint-Marie ¿Cómo están, mi corazón? Creo que estés muy bien Gracias a todo lo que están compartiendo y reaccionando Natalie, mi amor, ¿cómo estás? Ya casi nos falta solamente Como 13.000 estrellitas para terminar la barrita de Objetivo de Paico Para que se alargue la serie ¿Cómo te sientes de los mareos? Pues que los mareos me dan de momento Joder, chaval No sé por qué me está dando tanto mareo Pero me da de momentito O sea, arrepentido Buenas noches y de corazón inquieto llegue tarde hoy Tengo, tengo Luis, te cuento muy bien Me invito a estar en el piso Mira, el sal se ha volado Y a otras veces que están aquí a los mordes de ahora Ok, tranquilo, papi Porque yo no utilizo la vacación para nada Simplemente hago todo con la otra Dice, saludos, Ibe, ya karma Ya karma ya no está Yo creo que le está intentando volver Pinky, en vez de decir Pinky, Pinky cambia la canción Porque él no dice Ese culo es mío, dice Ese huevo es mío Qué chistoso Ya no, chacha Prodo está chocado ¿Cómo se llama la paqueta? Las paquetas están en camisetas, ¿verdad? Con camisa de boli Ahí le llevas a la sangre Tú no sabes que ella era poli Ah, con que no estás leyendo, Tony No te preocupes Ahí está Ahora es que te va a tocar ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Nena, ¿verdad que la policía dijo que no tenían bulto? La policía dijo que no tenían bulto Pero ellos pueden utilizar otro provisional Pero mira, este dice poli Si yo lo tengo No, es que si se ponen una camisa modificada Ah, exacto No se ven Se ponen difíciles Dime Dímelo Voy Sí, me doy mi pantalón de ganga Es que tú tienes El 81 Oh, verdad, mira Se me quedó a mí también bulto hablando de eso Ya me deberían de regañar a mí Eres más cara de cachimba Va a tener como 500 cosas encima Ok, ahora mismo te ponen igual El bulto, el bulto El que tiene salsa es bonito Pero para las mujeres no sé dónde está Yo no sé cuál es este que tiene salsa Negro completo, mira Mira, te me voy a parar aquí afronta En la puma po ¿Tú dices el grande ese guindando? Sí, grande Nacho, no encuentro los putos tenis esos, mano Nosotras no los tenemos ¿Cuál tenis tú tienes? Tal night que siempre nos ponemos No, 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 cabrón Los que tiene Ive Eso que tiene Ive con la cintita No, están cerca de... ¿Toy yo o se siente malo? Están por ahí, cabrón Al lado de esos mismos Se ponen que están ¿Eso es qué? ¿Qué camisa? Ive, te pongan Tú estás tranquilo Y con la mente de DC Pa Y en paz Pa que suba la camisa Pa Y con la que es roja No están, mera, mera, cabrón No están, cabrón No están Estaban a la larga Sí, esa a mí Eso te da un flow Pa' mí que faltan zapatos con cojones Es que no se tocó Es que no se tocó O sea, no se tocó O están privados O algo pasó Pero no se tocaron los zapatos Los zapatos no se borran Se supone que me dejes verlos No, no te deja verlos Sí, sí, sí Me deja verlos No te deja verlos Si no los compraste Pero es que yo soy Amin A mí me deja verlos No te deja A mí no me deja Ay, mi madre santísima No me caso Te sale como el slot privado Y ya Porque es que nada De los tenis se cambió Nada Absolutamente nada Yo no sé dónde están En verdad Las violitas Pero no sé dónde están Yo compré Gucci Marca Ay, mi madre santísima Me tienen loca Me tienen loca Con la bendita ropa Y les he dicho Veinte mil veces Que no se cambió Absolutamente nada Simplemente se movió todo Pero los zapatos No están Y los zapatos No se pusieron Sácalos de las nalgas Entonces Porque es que eso No se salió Eso no se eliminó No peléen No peléen O les voy a mandar Un warning Por favor Es que no entiendo Porque eso se pone Que esté ahí Eso Que no están Si te quieres Que te comparte pantalla Te comparte Y no hay nada Que diga prohibido Vieron el número mal Y ya Y se bloqueó Pero es que nada Dice prohibido Nada Dice prohibido En tenis Señor amado Gracias Envíame más a Lessi Para seguir dándole Los bofetones a este Porque ya me tiene cansada También Para Tony Para Q Deje de ser Otro tío Ahí está mi nene Mi hijo Ya Si están privados Tienes que ponértelos Con un skin Si los buscas en la tienda No vas a salir Cabrón Escúchame Si yo los busco Con el bimenio Si yo los busco Con el bimenio Se supone que salgan Porque aunque estén privados Salen Y en el bimenio No me salen A mí no me cargan A mí no me cargan Esos putos Sí Porque Cabrón No, no me salen Digo, digo, digo Digo No, no, no Ya, ya Ya, ya Sácale de cerca Yo no voy a estar 500 horas Esperando por unos tenis Aquí Pero si es que Ni la ropa Me carga Ningún gusto De usted Decir Pues sale F8 Eso fue lo que hice yo Pues si yo salí Ya y entré Ay No voy a seguir Vela me voy Nos vamos chicos Déjalo ahí Antony Con sus problemas mentales Seguro Dale Váyanse Como que la lleve ya Eh, llega después Me voy para los pitagos ¿Por qué Jenny? ¿Cuál era mi motora? No te dejes Ponte los guantes Cabrones Ey, nani Neno, ¿cómo estás? Ay, yo ni sabía que estabas monta aquí, nena Sí, se jodió el poli Me cogieron la motora Y la bota de ti Día, cabrón ¿Y esto la había que tú tienes? Día, día, día ¿Y esto es el gym? No, no, no No, hombre Adivinen quién está en plaza haciendo donas ¿Me pueden decir dónde está la camisa esa de arriba de los paicos? Yo te ayudo, Tony, un momentito ¿La manga larga? No, cualquiera La manga larga, el 4 y 3 O si no, 4 o 4 Pinky, puedes quitar el mamagüevo este, el 240 Andamos en el Hellcat Tony, tú te vas a ir ¿Me votó? Me votó, no No, me votó a todos O sea, el servidor Yo te veo a parar Nos votó a ustedes Nos votó a todos No se diga más No, mi carro Escucha, creo que fue Bandy Eso me sale cuando Bandy le da restart al server No, no, no No fue José Se cayó el server, mira Es que yo creo que usted se los vio al restart Porque él había dicho que le dieran restart Yo le di restart No, ya le dio Se cayó el server Gordo La salada rápida, la salada rápida No ha subido, Tony El server se cayó El server, espérate Sí Sí, dáselo Gabi Te iba a decir eso, por favor Que se le iba a dar No, está cerrada mi tía Sam Calvo No hay ni para restart Se cayó el tía Sam Completo Se me cerró el tía Ah, mi hermano Sí, me está cerrada Me está cerrada mi tía Sam Espérate que mi tía A mí está daño Ay, mi madre Buscais a Eddie Calvo, por favor Ay, mi madre Y mira a los rivales A ver cómo van los motos Ay, mi madre Justamente cuando le iba a dar el bofetón de Alexis Coño Hola, soy yo Llamando otra vez ¿Le hice mentir Sam, amigo, no? Nope Fail to load chart data Eso me hice mentir Sam ¿Yo te hice eso, Goy? Sí, sí, sí Pero no ha subido Pero Entonces Ay, Dios mío Sale Sale que está online el server Da, na, na No Se cayó todo Se cayó todo Se cayó todo Todo, todo, todo Venga, pues tengo un regalo No, no, tranquilo Estoy internada con neumonía Que te mejore mi corazón Y lo más brutal es que Tony Peleando con la ropa Y Te iba a ir Te iba a ir Dice De la noche Está como que Mal para el rol Yo creo que Si no fue Si no fue Fue que empezaron a atacar So, no sé es la protección pueden ser múltiples cosas o lo único que puede ver si fue un ataque no fue jose antes no llegaba a las alertas qué está hecho jugar rainbow six bueno el server está caído tíos también no aprende y jose no lo coge ay dios mío mi amor cometa martín comentar mi corazón espero que estés muy bien yo trabajo yo voy a llamar a jose nunca lo llamo pero esta vez sí lo voy a llamar una noche tengo el 10% de batería tocó el timbre antes de entrar a nuestra habitación ya había desbloqueado ahí está ahi que te toque que es que te toque el timbre estaba haciendo no tío se movió Tony no está hasta abajo el diablo se metió Tony Sí, José está ahí pero él dice que el server tiene un update de Windows y lo hizo solo Mira, te voy a decir algo, José yo estaba a punto de llamarte el teléfono dije, yo nunca llamo a José, pero esta vez sí lo voy a llamar Estaba preguntando a Tony que me dijera los últimos cuatro números para yo poderte llamar Y me quedan 10% de batería pero de que me lo coge, lo coge Yo te llamé, Fe, que no lo cogiste Y yo estaba trabajando haciendo una carga y recataba Me fue con todo, con la carga cansada Ya, ya ¿Se lo enviaste ahí, ve? ¿Qué cosa? No, te lo enviaste, sí, yo se lo envía a ella pero te envié la comprobación a ti Ok, so, dame un break porque mientras el server está apagado no tengo Heidi Ajá, no tenemos nada Aquí un colorón está lloviendo Buenas, yo, Eli Sí, ya subió Sí, ya subió De verdad ¿Qué subió? ¿Subió? Ya Está aprendiendo Está aprendiendo Ya está, ya subió Ya subió Péren, ya subió Connie Hola Me pidió certificación Me pidió un par de cosas ahí ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque pediste el reclamo Sí, madre Entonces, sabes que ahora cualquier cosa que pase como que se van a hacer un poquito más difícil ¿Entiendes? Sí, pero yo no estoy usando el Paypal Yo lo que hago es que lo Lo uso y saco ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya, ya está subiendo Ya está subiendo Un pequeño update de Windows Oh No me deja entrar Este Lunática Eso Eso que te sale ahí Es que no le has dado update a tu GTA Pues por eso Por eso A ella A ella no No la deja entrar ¿Por dónde tú compraste el juego? ¿En dónde? ¿Por qué no? A ella tiene que reparar los fallos del juego Yo creo que Ajá Si no te sale para el off day Tienes que reparar el juego Ajá O sea, borrarlo Y volverlo No, no Tienes que ¿Por dónde tú compraste el juego? Por Steam Pues tienes que ir a Steam Tienes que ir a Local File Y en donde dice Local File Tienes que darle Repair Perdón, el juego ahí mismo No A la izquierda No, pero mira Está haciendo el off day Se queda pausado Da la property Oye, José dijo Ya está subiendo el server Mentiras De diantre Todavía lo veo aquí Parcial Verify Integrity Verify Mira, el server se quedó parcial Sí, porque está dando 2D Ah Sí, sí Sí, sí Ah, ¿verdad? Ajá Sí, sí, sí Va a ver Sí, va a ver Vamos a romperle 10 minutos Siempre lo hace, papá Ibe, ¿cómo romperle el seca? Ibe, ¿tú quieres saber qué es lo más quebrón? Lo romperle el seca cuando lo quieres romperle la policía Porque esa es la policía Mira, lo está corriendo un external drive Mira Lo está corriendo en un disco duro externo Sí, porque es que yo lo puse En un, en un, este En un USB 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 No, no, no Tú no puedes meterle Tú no puedes correr un juego así desde un USB O sea, así se puede Pero no debería hacer eso Porque la velocidad de transferencia de esos dispositivos No es suficiente para que el juego corra bien Bueno, para los que están esperando Y el server suya Y los archivos son más propensos a corromperse Tiene que ser un disco duro interno Bueno, es que yo, yo he estado todo este tiempo jugándolo así Él dice que funciona Funciona, sí Pero estás perdiendo performance De todo, te tiene que correr más lento Y se te dañan así A cada rato So, ahora mismo no, no, no Entonces no me va a bajar Sí, pero no No hay que esperar que termine Porque, acuérdate, está en un disco duro externo Entonces es la suya más La velocidad es mucho más lenta Sí, es un USB ¿Hay un USB? En un USB ¡Tiablo! Va a durar mucho de que ganas de suerte Verificando lo que tú estás Hasta el mínimo hasta mañana No, tiene horas, ocho horas Verificando Depende que no tú estás en Puerto Rico No, en Florida Ok, pues a lo mejor con el internet rápido Pero como quiera, como es un external ¿Pero por qué no lo tienes local? ¿No tienes espacio? Es que la PC tiene poco de espacio Boja, boja esa foto Pero no es mejor en vez de un USB El external hard drive Con tuya son lentos Es lento Es mejor ponerle otro Este disco duro o algo así ¿Tú juegas una laptop o una SSD? Yo creo que un SSD te sale más barato Que un external hard drive Definitivamente Si, hacer una SSD Y verificar que la laptop tenga Oh, pues ya se la fue el internet ahora mismo No, 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 yo estoy cambiando Es que ya está por los Wi-Fi también, loco Eso va a tardar mucho Y depende también si la laptop Tiene un slot disponible para la SSD Si no lo tiene disponible ¿Es una laptop? Oh, cabrón Yo voy a poner el page up Porque si no va a empezar ¡No me te peee! ¡No me te peee! ¡Gaby, no me te peee, Gaby! ¡Con ti! Cuando el Cervio me sacó Yo estaba volando Y quiere decir que se dio dentro Oh, dite rollback No, 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 a mí no me dio Sí, sí, ahí me dio rollback Me quitó hasta los perros sencillos A mí no me dio rollback Toto, ahora de Mayanzi Y no era New mention of Wi-Fi Toto, ahora de Mayanzi 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 Pero como yo sé Si está bajando Pues subo el 0% Oh, qué guión Smile ¿Me escuchan duro, eh? Y si siguen 0% Me voy a poner el tala A la verdad Porque vamos a la mañana A la verdad La verdad La verdad La realidad no es que te escucha el duro La realidad es que como habla pues RayBee Ajá ¿Tú ves? Nime Ok, yo me estoy bien pegado al mael Hombre Antes de De que pasara esto Y ahora no están en la base Ahora Que tú tenías, ¿qué? 9.5 millones de la base Nosotros le íbamos a comprar Las putas a la de Joel Y vamos a darlo a Chavo Y se cayó el server Y se fue por lo hechado así Mmm El dinero desapareció No, no, es posible Es posible, es posible Es posible Y como Y ustedes lo tenían encima Yo lo tenía encima Y ahí mismo se cayó Y no están en la base otra vez No No, 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 no Yo sé cómo funciona El inventario de la casa No, no No lo voy a devolver Bueno, pues yo le doy 5 millones cuadramos ¿Verdad, José? ¿Qué? ¡Oña! ¡Qué maría! Bueno, lo que José me diga José, ¿cuánto le doy? 5, son 5 Ok Oh, sí ¿Con los fees? ¡Ah! ¡A servicio! ¿Qué ganga es esto? ¿Ganga qué? Esta es la 6 Si no me equivoco Gan 6 Gan 6 Eh, ¿hace cuánto? Bueno, tampoco se me registró eso Pandi Hizo rollback, hizo rollback Aquí Igual que tú, cabrón Pues no hizo rollback Sí, él lo sacó Él lo sacó, Tony Él puso para armar 9 millones 500 mil Ok O sea, papá ¿Cuánto me dijiste? ¿5 millones? Ya está Necesito mi motora Pean, no habla, pean Ve la camisa La camisa que nosotros tenemos presente ¿Esa camisa no está? ¿La de la La de la foto Paikor? Yo no sé, Tony Eso, la ropa Paikor Tienen que lo que ustedes quieran Volverlo a buscar Y volverlo a subirlo Si es que no está No sé Yo no sé nada de hombre Me voy de radio Me voy Este, ¿alguien le puede dar restar A lo de los mecánicos? ¿Cómo? Y ve cuando me necesito Lo de los mecánicos Me da un jalón Y una vez para arriba Ah, pues está ahí Me voy, me voy, me voy Me voy Porque si no me van a volver Lo que siguen diciendo cosas Y me quedo allí para sin hacer nada Déjame ver si te me puede llevar ¿Qué pasó? Hola ¿Me puede llevar al multi, por favor? Dame a preguntarle a la jefa Ok Jefa, me dice una señorita Que si puedo llevarle al multi Alguien dijo allá abajo Que perdieron los rifles, nena Yo no sé, ya me fui Ok Señorita, dale por el otro lado Multadet Ok, perfecto Está bien, yo me siento aquí atrás No hay problema Ok Mira este, mira este Yo me voy aquí Sí, lo sé, lo sé Pero llévanme el multi Marqueme, marqueme Marqueme el multi, por favor Pero yo no sé dónde es el multi Que me tengo que cambiar Oye señorita Ajá En verdad, en verdad Te quiero decir algo ¿Qué pasó? A ver si cuando yo salga del garaje No me asaltan ¿Por qué? No, Dito, no Gacho ¿Por qué? Estoy harto que me asalt... Ya me han asaltado como 15 veces En serio ¿En serio? ¿Pero por qué te han asaltado? Pues por nada Pues yo quedarme en un sal En una luz Y ahí me cogen Joder, María Párate aquí un momento Párate aquí un momento Miren, esa le ha hecho un momento Dame un segundito No hay derivencia Que me caigo Retirar ¿Qué es este? Le doy 300.000 Dale, ya me llamo el multi Ahora sí Tengo que cogerlo suave Porque no puedo No puedo recibir multa No hay problema Vamos a entrar la huevo Teregaña sí da muchas multas No, no puedo dar ni una, eh ¿Oh, sí? Está hombre ahí Bájate ahí ¿Y para quién tú trabajas? Mira Mira Te pregunté ¿Para quién tú trabajas? Pás por Solution Bájate un momento No te voy a saltar Tranquilo No te voy a saltar Bájate Dime, señorita Toma, gracias por traerme Gracias por el pongo, ¿ok? Gracias, señorita Bueno chavo, chavo, ¿ok? Gracias Gracias Me cogió miedo, me cogió miedo Me cogió miedo Te cogió miedo No, no, pero si quieres te llevo Eso no es nada Yo te llevo allí Ah no, no tengo ni el dinero completo Está bien Yo voy después Gracias Como quiera Ah, bueno ¿Qué le pasa? Yo, ¿dónde andan? Este, saliendo de la base Ese es el hijo de Pinky El hijo perdido de Pinky, mano Dice Los nueve millones Eso te cae Yo no voy a irme en esto Hace tiempo yo no sacaba esta guagua Oye, hoy van a poner dos vehículos VIP Pero no sé, no sé a ni a qué hora Imagínense ¿Por aquí es? ¿Qué es este? ¿Alsa? Sí, señor Guau ¿Me escuchan? Sí, te escuchan ¿Dónde están? Eh, yo voy para la tienda de ropa Y mira, ahí me cambié bien Déjame buscar cuál es la África ¿La Tierra? 36, voy a tener que llevarla a arreglar Porquería, me va a quedar a pie Anda ¿Ya tú, tú, Toni? Ah, por ahí, mamá Escucha, escucha, Toni Escucha, Toni Y lo sé Que casi siempre Cuando reinician el servidor Recuerden que la vida Se me pone así Escucha, Toni Escucha, Toni Bien triste Escucha, Toni Escucha, Toni Anda por ahí Anda bien triste, bien triste Anda bien triste Ni que anda por ahí Escúchenlo, escúchenlo Está en bajita, está en bajita Está bien, solo quería avisarte Está bien, mi amor, está vivo Escúchenlo, que está ahí melancólico Escúchenlo Sí Oiga, pero se todo el mundo callado No estamos en bajita Está bien, alcohólico Está bien, alcohólico Póngale que el violín Póngale que el violín Déjame ir allá Voy a tener que ir a echar gasolina Oye, para mí que van a ir a poner los carros Ese, a mí no me va a dar el breyman Mi chocadura paloma Ah, la bomba está de otro color Toma, la compañía lo ve igual Por eso que estaba negra ayer Mi madre Tenía los pantalones de Selena Yo también Hola, señorita Hola Hola Oh, espera, déjame que también Ay, Dios mío Necesito una ayuda Porque mi precoz Estoy precoz ¿Me entienden? No sé Cada vez que me levanto Me pongo así ¿Pero por qué? Pero, pero ¿Cómo que estúpido? Ay, te voy a interpretar Pero, bueno Te voy a interpretar La voy a corregir Se entendió mal La voz que me levanta Maricón, su calcita Yo no sé si es que de verdad Ay, tengo muchas horas Con mi marido Y me canso demasiado No sé No amo, pero A mí, para mí es que se da Con la esquinita de la cama Sí, eso es muy muy bueno Sí, yo creo que es Sí, es eso Porque de verdad Yo no sé qué es lo que me pasa O me quedo viendo en mí Y me caigo de la cama O algo, ¿eh? Vente conmigo Venga Para esta izquierda, ¿verdad? ¿A mi izquierda a la derecha? Yo me dedico a mi izquierda a la derecha Piché, piché Déjame tomarte los vitales Yo me dedico a mi izquierda a la derecha Ay, Dios mío Y así como que se quedaron Como que de qué está Habla, qué loca Nos quedamos pensando todavía Como que, ajá Ajá Ay, mi Dios Venga, veo que tienes una Un cantacito aquí Te voy a poner un poquito de burro de vaca, ¿ok? Ok, perfecto, gracias Ay, mi Dios Ahí está Muchas gracias Y dígale a su marido que la trate con calmita, ¿ok? Sí, bueno, eso voy a tener que decirle Mi amor, por favor Suave todas las noches Porque me estás dando muy duro Exactamente Ay, mi Dios Si no, amárralo Ajá Y maltrótalo tú Exactamente Que eso es lo que me tienes que hacer Que tenga buen día Igual, mi corazón Ay, Dios mío ¿Qué? Ay, señor No puede ser Diablo, señorita Hola, Camilo Mucha información Mucho No, pero es que tengo que rodearlo de alguna manera Que estoy debilucha De alguna manera Tenía que rodearlo Diablo, señorita cara Revolviéndose de la risa De alguna manera Tengo que rodearlo Y lo único que se me ocurrió fue eso Lo siento Ahora tengo que ir a arreglar La guagua La guagua El coche La motora Esta Una pregunta Quince Quince de pulso ¿Eso es muerto? Sí Sí Déjame arreglar esto aquí En Spice Solutions Siempre he visto el video Por este lado Los FPS están corriendo bien Mierda, mano Venga Señorita ¿Me podría arreglarle esta motorita? Sí Gracias Oh, y la baila Porque tiene sus gomas Yo no sé de qué color Parece marrón O yo no sé Está bien fea Claro ¿Dónde está esto? ¿Muerto? ¿Cómo que ha muerto? No sé ¿Pero está en un robador? No, cabrón ¿Y por qué Tony está muerto? Escucha, Tony Ah, y se cogió una derecha Y me dio Me dio un bastagazo, cabrón Y cae en la puñeta Todo muerto Por eso pregunté Que si Quince de pulso Quince de pulso Porque me dijeron que está muerto Quince de pulso Está muerto Ademaría Qué linda quedó Ahora sí tiene color La tenía bien sucia ¿Sabe? Sí Para que usted vea Es que muchacha A veces mis sobrinos No se las llevan Y eso es un alboroto En ella Y me la dejan Toda barata Toda sucia Déjeme pasarle la gestura Gracias Está muerto Está muerto Verán que me la voy a vacilar Le debo una bofeta De Alexi No se me ha olvidado Ahí está Gracias, señorita A la orden Voy a usar mi teléfono No, Raúl No, Raúl La serie no se acabó Pero ya mañana Se supone que vuelva Otra vez para la serie Hoy dije que iba a ser Rol normal Ay, coño Ahí está Mira, mira Voy a llamar Ay, voy a estar molestando Ay, no, 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 no Hola ¿Dónde tú estás? Aquí en la tienda de ropa Que me estoy poniendo un audiobulto de esto Oh, ¿sabes qué? Compré un violín ¿Sí? ¡Pari! Sí, compré un violín ¿Por qué compré tu violín? ¿Para ti? ¿Por qué? ¿Para mí? Ajá, porque lo último que escuché Dile a Toni que habla muerto Es un van cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Espérate que yo no sé quién es esto Ya, hombre, estoy aquí Bolsa Ay, ni qué pulsera me cago en la ojo Ya, ¿qué te pasó? Derramaste un pote quecho encima ¿Yo? Sí Pues, a verdad, a verdad, a verdad Me acabo de levantar un sueño Ah, de María, bendito Ajá Bueno, pues en ese sueño te dieron quecho, entonces Sí, me dieron quecho Quecho, quecho, quechumbera Déjame ver, está chumbito, está chumbito Sí, sí, estoy plano Ya, ahora sí ¿Yo le diste el dinero a los Dark? ¿O tienes que dárselo tú a Joel? No le he dado nada, no le he dado dinero a nadie ¿Dónde en esa? Ajá ¿Y dónde en esta? Ay, esa porquería A mí no me gusta ¿Por qué no te gusta? Si se acorre No hay un bulto específico, mi amor Solamente ponerme un tipo de bulto que pueda rodear el bulto y ya Hasta que no se ponga el bulto específico que va a ser customizado para cada ganga Pero por el momento como no hay customización, mira esto Lo que es perder el tiempo parado en plaza, míralo No sé si tiene que ser separado ojo Espera, ese, 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 en el sueño me acuerdo esa guagua ¿Cuál es ese? Ajá ¿Cuál? Aquí va para atrás, voy para atrás ¿Para dónde? Por ahí para arriba Allá, para allá, para allá ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Por qué están disparando así el garete? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Yo, yo, pasó lo del bug del teléfono No Pero es que no tengo el teléfono afuera Vámonos de aquí porque la poli va a venir Vájense que ahí que la poli va a llegar ¡No! Ya, 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 ya la cambié, la cambié, sacaste el dedo Sí, sí Ah, porque yo decidí que la bandi que con esta actualización del teléfono volvió a hacerlo Ajá Que yo lo guardé y después me monté Pues mamá tiene que irnos, mamá tiene que cruzar, hermano Que el que pasó es que usted salió de un pideado ¿Por qué? Que este me dijo algo de una guagua, pero nunca arregla esa, a ver, lo tuyo Que no vas a tener que dar el P8 ¿Cómo supone que yo lo arregle? Es, es un rifla Dijámonos No, me caí normal Vete y montate en la motora ahora De pasajero, de pasajero, de pasajero, de pasajero, de pasajero, de hombre Lo vi, yo no siento chala acá ¿Ya? No, todavía, sigue Va a tener que salir de ahí Estaba dando puño, diste puño Eh, no, no, yo saqué el teléfono, lo guardé, me monté y sigue haciendo eso. Estoy agresiva hoy, eh. Ay, mi madre. Ay, santo. Dolores en el ovario, puñeto. Oh, oh, espérate, es que me acaban de acordar que tengo un bofetón de Alesi. ¿Cómo un bofetón? ¿Por qué de Alesi? Alesi se está buscando. Alesi envió mil estrellitas para tu bofetón. ¿Ah, sí? Ajá. Mira la menotera, mira la menotera, Nay. Vamos más, güey. Alesi lo envió ahorita y cuando te fías, dale, ahí fue que se cayó el cerebro. Eso es para que veas. O sea, cabrón, se paró un animalito en la alfombrilla, cabrón, y metí ese que hace cantazo. Hay que decirle que tiene control puesto. Tienes que desconectar el control de la PC. Ay, otra vez me acaba de dar náusea. Es gran cutie, Titi. ¿Ya? 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 Claro que no lo tiene conectado y le sigue saliendo. Sí. Ok, las Welfaigo se hacen bien lejos ahora. Ajá. Vamos a buscar un lugar exactamente en donde se pueda. Ay, mire, Saltacoma, vamos a robarla. ¿Quién no recoge? No, 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 vente, vente, vente. Estamos, el único que está flojo es el nene. ¿Dónde está Saltacoma? Por ahí va, la milla por ahí para abajo. ¿Verdad que si los banqueros se pueden quitar las telas en los robos? Ay, Dios mío, eso fue otra regla. No. No. Ah, pues ya pudo. Ay, ay. ¿Viste eso? ¿Ese fue el que me atropelló? ¿Ese cabrón? ¿Y cómo te acuerdas de eso si moriste? Pastelillero. Porque eso fue... Eso fue lo último que estaba cortando en el sueño. Yo la acordé. ¿Dónde está Saltacoma? No sé, iba a las mías, el amor se metió para muerte a la mamá. Asustado. ¿No hay nadie solo? Eh, solamente Saltacoma. Yo, yo, yo. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Oye, siervo. Mira, 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 escúchame. Allí hay un canán, allí hay un canán. ¿Dónde? Pero aquí. ¿Aquí adentro? No, mira, vamos a pasar, vamos a pasar disimuladamente. Pero párate del lado que yo lo pego. No, no, todavía. Hola. Amigo. Eh, amigo. Eh, amigo. Hola. Eso no nos quiere hablar. Para, bájate, gordos. Hola, amigo. Hola. 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 Eso no está allá, señor. A él no se le venía el ID. Hola. Ahora sí. Hola. Hola. Faith-clothe. Dímelo. Háblame Háblame Ay, este ¿Por qué no quiere hablar? Mira ¿Por qué me vas? Hello Déjase, 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 él no está, él no está Háblame el gafo Bótalo, bótalo, bótalo Él no está Bótalo, él no está Borra eso Que lo borra, pues si abrió es legal Borralo, bórralo, si a lo mejor está más afuera Ay, mi madre, pero si es el primer robo de la noche y lo tengo que... Cállate, que conseguimos otro muy rápido ahora. El pendejo hablando. Voy a conseguir uno por aquí. A la madre se dice el bobo también y no quiso hablar. La gente nos va a bailar, la gente nos va a guardar. Ocho, no sé por qué, pero yo me siento como que feliz. Sí. Dije que andamos robando de nuevo. Y a diablo. ¿No era el doctor de la guagua? Ábrela. Si no la abre, te mueres. Está bien, pichele, que yo se la abro para que sea pendejo. Ahí está. Dile más, dile más. Huele, bicho. Y se murió por no hacer caso. Las consecuencias. Espérenme, por si viene la poli. Tira, tranquilo. Ya, ¿tanto se tiene que tardar eso? Tony. Dime. Una pregunta. ¿Ustedes van a comprar el canal? Sí. José ya está ahí, ya me dejó comprar uno, vayan. Uy, uy, vete, 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 vete. Corre, corre, corre. El baby, el baby. Sí, el baby, el baby. Él tiene el diluido. Ah, no, no, yo pensé. Yo pensé que era de estos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dile, aquí, se me olvidó. Él le puso seguro a todas las puertas. Y tiene que hablar con él, sí. ¿Este es él? Buenas. Sí, sí, ese es él. Buenas. Sí, eh, dama. O sea, está cabrón. De la casa, estoy trabajando muy fuerte. Eso no es parking. Eh, ¿se pueden estacionar bien, por favor? Ay, Dios mío, me estaciono bien ahora también. Ay, Dios mío. No te parquen en el impedido, nena. Que después vas a ir a hacer el impedido. Cuidado, señorito, que me mato. Cuidado. Él me lo hizo a mí, yo me parqué en el impedido y me sacó. Ya, no, espera, llegó todo el mundo, se me ataca que están viendo el stream. Ah, chocé. Está cerrado, está cerrado, sí. Me tienes que hacer fila, me tienes que hacer fila. Quiero una fila. Quiero una fila al de nada, ¿ok? Es la fila ahí, primo. Quiero una fila al de nada, ¿ok? No tengo chau, ya no tengo chau. No lo ha metido. ¡Venga por atrás de la vieja y tú venga, que puedo ir por atrás! ¡Venga por atrás, venga por atrás! ¡Venga por atrás, venga por atrás! ¡Lo va a quitar el cabrón! Recuerda que es el dueño del soltidor. No, pero ustedes aprovechen que yo no he comprado. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero en la fila? Ella, ella. No veo nada que le guste, caballero. No, no, es que lamentablemente estoy en bancarrota. Ah, ok, no hay problema. Ella está primero y yo voy segundo. ¿De dónde tú llegaste? ¿Qué, viejo, adiós? ¿Qué, qué? Eh, para afuera, para afuera. Yo tuya, bro. Para afuera. Sí, papi. Y eres inapulta abierta. ¡Cayero! Bueno, ok, ¿cuál es la fila? ¿Cuál es la fila? Yo, yo, yo soy la única que voy a comprar. Yo soy la de niña. Voy a dejar entrar. Ok, ¿quiénes van a entrar? Yo voy a comprar un carrito ahí, clásico. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Van a entrar? Yo, 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 yo. Tengo uno, uno nomás. Yo, yo. Ok, dos personas nada más. Ajá, ok. José. Muchas gracias. ¿Y el otro carro no lo pusieron, tío? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Canan Sport? Sí, sí, Canan Sport, sí. ¿Pero hay el carro del juego? ¿Eso es esto, Ani? Sí, 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 sí. Está bien, está bien pillo. Si quieres, me das ese y te deja comprar otro. ¿Cuánto tú quieres que yo compre? Hombre, tú vas a usar el mismo que el mío, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo no voy a gastar el carro. Dos meses. Vamos, hombre. Haga un fila, por favor. Gracias. El randell de pantalón rojo. Antes me han tenido a todos los paicos, pero ahora estoy en bancarrota. Ya. ¿Quién está en fila? Señor. Dígame. ¿Pero si solamente me dejo comprar uno? Pues sí. Es que yo siempre compro dos. ¿Cómo? Pues la fila está allá. Ay, hago fila otra vez. Qué cabrón. Sí, ok. Voy a dejarlo tan solo a tres, solo a tres. ¿Quiénes van? Ellos, los primeros tres que están en la fila. Ok, los primeros tres. Nadie más. Mira, los primeros tres, Calvo, muévete. Me quedo con la chica. Yo entro con la chica. Las chicas son de las mejores. Sí, sí, sí. Espera un momentito, es que yo hago su compra y yo lo tengo que pasar. Ok. Sí, sí. Bueno, pero esto me gusta más. Llegué a tiempo, está más joven. Tengo que avisarlo y no tengo que romper las cristales. Mira, ¿cuántos usan los del directo de Google? Jajajaja. Abre uno. Oye, señor, una pregunta. El vehículo de allá, de dinero. ¿A 100.000? ¿Está? ¿El Acura? ¿Está? Sí, sí, está. El Acura está. Bueno, bueno. Tres más, tres más. Si quieres, entra. Escucha, yo entro contigo. Tres más, tres más. Vale, vamos. ¿Qué van los patines? Tú vas después de mí, tú vas después de mí. Ahí te pedí dos rositas. Gracias. Cómprame aquel. Sí, yo te compro. ¡Lola, ven! Ok, salite encima de mí. Ya, ya, terminé. Ya. Ahí está, a ver. Vente, para darte este. Ya, a ver. Toma. ¿Qué, qué? Ok, toma. Ya. Oye, me gustó esta nueva tecnología porque está muy ordenado. Ahora lo anuncié en la noche. ¡Ey, TSE! ¡Ey, TSE! Ya, cura. Sí, ya. No, TSE. Esperen por ahí, esperen por ahí. ¡Lola, Lola! Déjame llamar a Lola. Hola, ¿dónde está el número de Lola? Ahí. O este. ¿De quién es ese vehículo? Espérate, Lola. Mío, 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 mío. Ya hablo, ya. Ya he visto. Lola, que lo mueva, que lo mueva. Y ve, dame uno cansado. Lola, no lo coge. Lola, Lola. Pues saben. Es Canan, es Canan. Es Canan, tiene que hacer fila. Coñazo. Pues si quieres, bórrate ese. ¿Qué? Bórrate el TSX y después lo buscamos allí. Bórralo todo, bórralo todo. Vámonos. Creo que es la última, la primera. Diablo, mi tacoma. ¿Tú la tienes? Mira. Dime, mi amor. Es Canan, Lola, es Canan, rápido. Usted ya ha comprado un poquito. Oh, voy pa' ya. 20 dólares, tienes que hacer fila. Está muy ordenado, pero yo creo que quedan poquitos. Tienes que hacer fila, por favor. Corre. Ya, ok. Deja que la chica salga. Ya. Pantalla, vamos, pantalla. Este, pero te dije que lo mandaras al infierno también. También, no lo quieres. No, yo no voy a usar eso ahora. Yo, la de mi fósil se metió para la fila y me hicieron la fila. Se metió para adentro y me hicieron la fila para que estén pendientes. Y este que tengo yo. Con ellos, quiqueado, quiqueado. Mira, caballero. Escúchame, no soy chota, pero tienes dos individuos comprando que no hicieron la fila. Sí, no sé, se parece que durmieron aquí. Sí, sí, sí. Yo debería de votarlo porque hay gente haciendo fila y eso. Si yo hice yo también. El día sí. Te lo dije ya. Me voy. Diablo, si Lola no llega. No se me cuelen. Toma, 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 toma. Ya, bien, me escucha. Ya, mami. Car D. Pero muchachos, a la velocidad que va. Te compró un carro de la nueva. Miren, Lola. Día, me buscas en el Múlti. En la cura. Mira, tiene la paciencia que tiene esa mujer para hacer la fila. Lenta, lentísimo y parada. ¿Ya los compraron con esa velocidad? No te preocupes. Me gusta. Vete, hay que buscarle al Múlti. No me gusta el Múlti. ¿Cómo? Que para que el Múlti no entendí. Aquí el va para el Múlti y no entendí. Va bien lenta. Hice me up. I want to buy another Acura, man. ¿Va a comprar? Espera. ¿Va a comprar? ¿Va a comprar otro Acura? Ay, mi madre. Pero es que el cabrón no ve que yo vengo por ahí. Yo me cago en la hostia, en verdad. Señorita, ¿está bien? Sí, estoy bien. Señorita, ¿pero por qué usted da reversa para el carril contrario? Disculpame. Ay, mi madre. Menos mal que eres mecánico. Salsa, solo con un motor ahí. No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Pero hay que ver en un mecánico. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Pero lo importante es que estás bien. ¿Y la motora ya está bien? No, realmente fue en el carro. Usted le dio el carro, a aquel carro que está allá. No, yo venía detrás. A mí no me hizo nada. Ah, ok. Ya, me hizo la arreglada. Y vuelve a buscar allí. Vale. Ay, mi Dios. Vero un tipo se me pega y me dice que mi ropa es de ganga, que cómo él puede ser ganga. Ay, mi madre. Dile que te ponga a capotear por ahí. A ver. Lola va a hacer la fila para los próximos carros que van a subir. Tienes tu Tacoma, ¿verdad? No, yo no la tengo. Ya, puñeta. No sé, tengo que chequear qué nombre tenía esa Tacoma. José le puso Tacoma TRD Sport. Pero que, ajá, pero que de eso... Tú me la habías dado, ¿no? Sí, yo te la había dado. Pero no, no sé si es VIP. Por eso. Bueno, pues si no, como que... Que lo digo, le voy a hacer una fila, cabrón. Ese carro, cuando estaba bien monton, ¿verdad? No se van a acabar, no creo. No, no se van a acabar. José puso 200. No, de esos no se van a acabar. Solamente de los Canaan son 25. Vamos, vamos a vender. Ya, vámonos. Mira, vamos a vender esa TRD. Vamos a venderla también. Se pusieron nuevo. ¿Está bien, está? No sé, si me la abro. O tú la abres y yo... No, pero aquí al frente esto suena segura, dijiste. Vámonos. ¿Esto? Ok. El de la grúa tiene unos cojones, pero ¿dónde se marquó el de la grúa ahí? ¿Lo viste? Sí. ¿Quién más viene para acá? ¿Dónde hay? No sé, no sé, no sé por dónde cogió Pinky el cabrón. Dale, dile, yo también. Está en la fila aquí. No, pero Pinky, ¿tú vas a comprar? No, pero hoy se pusieron un docher. Yo voy a comprar el del... No, no, me pusieron el Acura. El Acura nada más. A ver si se pusieron un docher del más, porque a veces ponen dos uñas. No, no, no. No mande para... No, no, no. No hay que mandarle y otro nos va a poner. ¿Somos nosotros cuatro nada más? La policía nos va a caer encima, Tony, si vendemos eso. Yo no estoy como que para morir. ¿Só qué quieres hacer? Pues somos cuatro pelagatos nada más. Soy la policía, mazona roja. Bueno, hay que tirar en torno, se supone que hay cuatro. Ya, a mí me puedo comprar. ¡Macho, eh, por favor, uno de ustedes que me preste doscientos mil. ¿Para qué? Juy, la misma doscientos mil es ID. Le que ustedes me pueden poner ahí doscientos mil. Pero, caro. Pero, caro, me conformo por ID. ¿Qué carro, qué carro, qué carro es? El Hellcat, el Hellcat. ¿Lo puso, lo puso? Sí, nada más puso para yo poder comprármelo, que no tengo dinero. Me falta. Pero, lo que pasa es que yo te lo puedo transferir por banco. Dame tu ID. Dale, dale, dale. Uno, cero, cuatro, uno, cero, cuatro. Es el que me lo voy a comprar, caro. Ya, lo sabes, pero si nada más lo puso en uno, te lo va a comprar para ti. Y el otro también, loquito. Nada más lo puso. Lo puso en. Se lo envié ahí, toma, se lo que va a ver. ¿Eso lo enviaste tú? Sí, se lo envié. Cincuenta mil, cincuenta mil, mandate. No, te mandé cincuenta, es que pensé que te había mandado más. Doscientos mil eran. Sí. Uno, cero. Ya. Hola. Ya te lo transferí. Dale, lo voy a sacar. Hola, hola. Hola. Escucha. Sí. Ah, ese es Vero. Ay, yo creí que era Vero. Ok. Ay, carajo. Sonny, hay un problema. ¿Qué? Con mi mouse. ¿Qué ha pasado? Con mi mouse, no sé, no lo lee. ¿Cómo que no lo lee? Mira, no lo lee, mira. Está loco el mouse. Ahora es la aplicación del oído del mouse. Escucha, dispara, 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 dispara. ¿Sabes? Ahí como que vas a disparar. Estás guiando con el mouse. Eso es que, eso es que la, a mí me pasa, tienes que darle click a la pantalla, bajate de las motoras. Ay, que te veía todavía montado. A ver, dispara. Ya. Y, 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 ¿verdad? Aprovecha a ver si lo compras de nuevo. Eso es que el click de disparar, eso es que ya tú sabes que el mouse está pasando mejor historia porque eso me lo hace en día. No, el helca no se puede. Bueno, que llaman, ¿sé? ¿Quién? No sé. Ninguno. ¿Viru, tú vas a entrar? Sí, ya. Este, sí, ya está. Tienes que ponerte la, la ropa de Paico. No se puede, no se puede comprar. No, dame break, pues. No, te estoy diciendo porque no puedes robar con ropa de civil con el chaleco Paico. Tienes que tener toda la ropa de Paico. Yo creo que iba a buscarlos a ustedes al Multisou. ¿No lo buscas en tu taller? Sí, sí, sí. En mi taller lo buscas. Ya lo voy a pegar para tu taller ahora. Vale. Oye, el F5 está como que tranquilito, ¿verdad? Sí, no han tirado el F5. Yo lo tengo prendido. ¿Qué? ¿Se llevaron mi motor, en serio? ¿Ya todo el mundo ha comprado? No, no hay carro, no hay carro. Ya, pues, no. Y así llevaron todos los canadans. Sí, ya. Eh, mi favor. Sí, ya. Sí, ya. Vamos a guardar chavos. Y... Dígame. Y así llevaron todos los canadans. Déjame hacer negocio. Me dicen que la semana no he entendido. Ay, ¿cómo hay que ir a la misma? Es esta, es esta. Necesito salir. Eh, no sé, no sé. No creo, no creo. Toma, ¿cómo le va la vida? Mira, usted no se me puede porque le arranco la cabeza aquí. Me te llevo el banco. Eh, ya yo compré, ya yo compré. Ajá, pero no te vayas al frente mí, ¿ok? Yo te he empilado. Yo he hecho tres pilares. Yo compro. Ya para entrar, ya está abierto, ya está abierto. Y lo voy a comprar primero que tú y me quedo con él. Pues, comprele, quédate con él. Si ahí yo lo tengo como bolón. Es bueno, está en buen. No, todo. Y tengo, iba a comprar el otro canal. Y tengo aquel a nombre mío, coño. Eh, ¿qué hacemos? Ay, qué miércoles. Buscamos. Ay. Me tengo que ir allá a buscarlo. Vamos, vamos. Ya, yo creo que ya van a comprar los que quedaban. Vente, vente, corre. ¿Dónde tú estás? Al frente. Aquí, aquí. Vente, que esta cabrona corre. Oh, ¿tú estás en motora? Sí. Oye, el otro canal está en tu garaje, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero se supone que usted está en mi garaje. Ajá, usted está en el ímpamo acá. Ya, yo con un piquete le dije al de Rosita que te iba a meter hasta un tiro si se colaba. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Yo creo que ya es que quedaba, a lo mejor lo cogieron. ¿Dónde? ¿Cómo se llama eso? Eh, Canan. Dice Canan Sport. Ajá. Cinco. Menú. Ya. Ya, si no, pues, si no me da break, pues, cojo el mío. Ajá. Llévate la Porsche, yo me llevo este. Papi, está pillo. Dios mío. Al canan está pillo, 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 era. Corre o no corre el cabrón. Ayí. Yo lo quiero. Me corre, me corre, pibibib. No comprar bico el cabrón, se me olvidó. ¿Dónde es aquí? Esa, la África esta. Si yo vengo pisando del talón y este carro no tiene nada. Ah, bravo, que chico. Ahí. Les voy a correr para acá. Yo me voy a tomar. Sí, yo me voy a tomar. ¿Qué? Sí, sí, adiós. Yo creo que ya lo compré. Compraste el cerca. Sí, sí. No hay más, verdad. No, mira, me dejó comprar otro. No se da a... Escucha, Tony, me dejó comprar otro. Perdón de mí, llega, llega, llega a Multi. Ya, Vani no está aquí, todo el mundo puede entrar y comprarlo. Ajá. Oye, llega a Multi, yo quiero a uno acá, ¿no? Mira, mecánico. Venga, pues puedes reparar este carro. Claro. Tú, 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 un broto. Tengo casi un millón. ¿Dónde tú estás, Tony? ¿A qué? Iba a comprar un tercercito, pero ahí, no ahí. Es aquí. ¿Vas a comprar otro? No. Lo que me quedan son 31, 31. Cómprame uno, tío. Es que yo tengo uno, por eso es que no me dejo comprarlo, cabrón. Ya. ¿Qué, regalamos uno de esos? ¿Un qué? ¿Qué no te dejo comprar? ¿Un canal? Un Jelta, porque yo tengo uno ya. Te puedo... Ay, 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 ay. ¿Tiene el TSX? ¿Tiene el TSX? ¿Tiene el TSX? Sí, también eso. Dale. Mira, bro. ¿Quién es el TSX? ¿Tiene chavo? Tinker. Ahora no sé cuál es el mío. Sí. ¿Este es el tuyo o es el mío? Sí, es el mío, es el mío. ¿Ese es el mío? Es que no sé, no sé cuál es el mío. Ahí está, ahí está. Yo no sé si es este o este. El que está pegadito es el mío. Está bajo tu nombre, ¿verdad? No, nene, que para que me lo lleves al infierno. Sí, sí. Mira, para llevarlo para el taller, ¿me puede seguir? Vamos. Ay, mi madre, dale, si vean acá. Era... Este es tuyo, ¿verdad? Sí, ese es mío, lo puedes guardar ya. Ok. Yo se los regalo. De esos chavos yo se los regalo. Solo te. Y ese guardalo también. Y me los das ahorita. Ese sí. ¿Estás suelto al mío? Qué mierda, bro. Ya. Y acompáñame a llevarle este alessi, que el condenado me dejó con el carro aquí clavado, que lo llevara ahí para arreglar, ¿qué tú crees? Mira, todos los carros que tienen aquí, los ondas, esos. Ajá. Es que la gente no entiende que son 250, no es que se van a quedar sin ellos. No, pero si yo no lo compré y si acá sacaban, pues ni modo, yo le doy al mío. Sí, pero como aunque tú creas que no, aquí entran un par de gente, ¿entiendes? Pues coge la Porsche de ahí entonces, la voy a dar ahí. ¿Y cuánto cuesta ese carro? Cien. Cien mil. Yo los tengo. Mira, este... Deja que venga el dueño por ahí, porque va a ser donde está el cabrón de ese. No, 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 no. No, 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 no. No me acuerdo. ¿Cincuenta no era? ¿Cuánto? ¿Recesitas? ¿Cincuenta mil? No, 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 son muy pocos. No, para que venga el dueño y pintarlo azul. Lo que cuesta arreglarlo son... A ver, ¿cuál es? Es lo que estipulan que les cobra a todo el mundo lo que cuestan repararlo un... Un, este... Un gelca, ¿verdad? Un gelca sale como... ¿Dónde está Lola? ¿Lola está aquí? ¿No está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Lola, 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 Lola. ¿Tienen en el muerto? Ajá. ¿Cuánto es que sale? Sale con tomizando un gelca. ¿Un millón? Ajá. ¿Como dos millones? Sí. ¿Como dos millones? ¿Como dos millones vas a cobrar por los VIP, oíste? Tengo uno. ¿En serio? Ajá. Que se agarren. Bueno, pero Tony, eso lo tienes que decir a todos los talleres. ¿Qué pasó? Que Tony dice que aumenten lo de arreglar los carros VIPs y costumbre. ¿Cuánto va a ir ahora, amor? Bueno, él dijo dos millones, pero míralo ahí lo puso. Dos millones por los VIPs. ¿Va nada? ¿Esa es la customización completa? ¿Va nada? Ajá. Aro, aro, motor, transmisión, todo. Tinte, pintura, todo. ¿Pink que tiene motora? ¿Paino? No. Yo dejo la moto al chico. ¿Cuántos somos? Sí, sí, sí. Tío, ¿cogiste la porche? No, 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 no. La frente de esto. ¿Dónde están? Yo estoy en multi, me recogen. Dale, yo voy. Es que ahorita éramos cuatro nada más para hacer eso. Ajá. Pues bien, escribe dos M. Puede ser dos mil. No, pero no, ¿cómo que dos mil? Pues que está escribiendo dos M. Qué buena, bicicleta. Sí, chale, sí, dice qué buena, bicicleta. Pues que éramos ahorita cuatro para vender esa guagua. No sé si un rossito entro. No, robamos otro carro más caro por aquí, ahí en Peña. La tacoma de Lessi. Y se fue de la radio. La tacoma de Lessi roba. No, no, no. No, no, no. Yo me compro un tres potes. Ay, Dios, le tengo dando vueltas. Pero es que voy a viajar en carro. Yo estoy en plaza. Si entra virus, somos siete. Estoy chequeando los tickets, ¿eh? Ya. Lo que se deciden que van a hacer, pues chequeo los tickets. Es que estoy esperando porque éramos cuatro horitas para vender una trapo de guagua. Yo no voy a morir por una trapo de guagua, ahí son dos baterías. Yo muero por ahí que me dé dinero. Yo estaba buscando una bichota que hay por ahí. ¿Una bichota? Ajá. Pero es que las guaguas bichotas son de específicas personas. No, esas son las de ganga. Pero ¿y por qué estás buscando una guagua bichota? Patoni Q con mi tacoma N O O O. Dale, dale. Mira, cuis, Patoni. Estamos persiguiendo un canal, un canal. Que con mi tacoma no. Sí. Y el no ha modificado su tacoma. Toma. Ey, ey. Que él no ha modificado su tacoma y lo pusiste en dos millones. Pues, besejo. Ajá, pues qué bueno por estar dándome galletas toda la noche. Me alegro. Y creo que tu esposa también compró una. Eso serían cuatro millones. A ver, María. Qué perco, arranca para allá. Qué perco. Tú no estabas buscando una casa. Yo creo que se canceló el negocio de la casa. No, yo le debo unos chavos a Sandy. No, no, por eso. Pero él estaba buscando casa. Se le fueron en la guagua. Ay, Dios. Estoy aburrida. Buenas. Indicándole. Indicándole. ¿Qué es lo que hay? Estoy mirando la luz y cambia al verde, pues cruzo y si no, pues me quedo aquí. Oye, pusieron los canales ya. ¿Ya? Sí, los pusieron, pero era por fila, no sé si quedan. ¿Dónde los pusieron? ¿Dónde tú estás? Para que lo compren. Y el carro ese, el Acura también. El tipo nos dice, yo le digo, ábrelo. Y me dice, mejor matame, yo no te lo voy a ver. ¿Dónde? Un tipo que lo están pegando y le dice, mejor... No, no, en el Impon. Es Impon. Le dice, mejor matame que no te lo voy a abrir. Pero ahora te llaman como quieras. Mira, abriste, abriste el carro, ¿no? Sí, 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 lo abrimos, lo abrimos. Pero lo matamos. Es que ellos hacen el error de su vida, porque como quiera que sea, uno lo puede abrir. Oh, pero ese es de nuevo. ¿El nuevo, no? Para que tenga que esperar cinco días ahí, para poder modificarlo. Diablo, bendito. ¿Cuál es el canal? El nuevo, el nuevo. Sí, el nuevo, ese fue el que quitaron. No, mejor matame, que no tiene nada. Tranquila. Cabe, hombre, que el nene está... Claro, pero yo me estaciono lejos. Pidiendo la vaca lechera. Yo me estaciono por aquí. Usted no lo venda. ¿Que véndelo? Bueno, ¿está el mundo aquí? Sí, yo estoy aquí, pero estoy dando vueltas, porque este está... Cuéntame. ...culto demente. So, vayan ustedes y yo llego. Yo como que ahora estoy aquí cerca. Estoy vendiendo. Ya está vendiendo. Pongan la ventana. ¿Cuántos somos? Están... Si abre, si abre tique, que yo clipe. Diablo, se quedaron sin el canal nuevo. Diablo, hace tiempo yo no robo, tengo que estar bien manca. Yo mamé. ¿Tu punto está prendido? Sí, mi punto está prendido, pero hace tiempo no robo. Ah, que te iba a comentar. Ayer tiraron un tuit que decía Zika. ¿Zika? Sí, Zika, como de sicario, Zika. Ajá. Y el tipo le contesta, dime, mai. Y yo le tienen escrito, porque ese alias yo lo he escuchado por ahí. Oh, ya. Y sé el nombre del tipo y todo. Mano Negra, supuestamente se llama. Mano Negra. Ajá. Ah, se quedó con las ganas de darle... De darle cotazo por manco. Ay, mi Dios, deja apagar las luces estas. Yo tengo chaleco, tengo todo. Ya, uno, qué frío. Mira, abejo, necesita las voces. Para sacárselo a la parte. Sí, sí, sacale todo eso, sacale todo eso. Tiene que ver si... Si tiene batería o pipa para... Batería en hielo o pipa para el mío, que está bien stock. No está más fábrica que el carajo. Como que me jodí. No estoy viendo, pero lo sentí. Creo que no salgo del piso. Ese se llama aburrimiento. ¿Qué hiciste? Willy, a ti nos caímos. Ajá. ¿Ya ves? ¿Lo sabes? ¿Qué clase de feo me tiran en el canal? Ay, mi madre, no puede ser. No, pero ¿por qué tú estás cojo? Si eso... A mí no me pasó nada. Bendito. Dile al manco que thank you por el carro, pero todavía me debe 300 mil dólares. En DQ no se puede ir, ¿verdad? No, no tiene que esperar. Ah, un en DQ se puede ir. No, 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 no. Lo dije a caer. Ahora voy a tener que llevarlo a la pita. El chistato cojo este. ¿Ya? ¿Ya vendieron? Sí. Sí, estamos para la plaza. Déjame subir. Voy a subir rápido ahí a llevar a este. Fue, que yo pensé que la beja se iba a caer. Y no sé, ¿qué hay en los que vivimos nosotros? Ay, mi Dios. Déjame ir rápido allá. ¿Qué quieres hacer? ¿Nas pal... Porque vamos a ver el fleco de plaza, por favor. Mira, por ahí venía la policía. Ajá. Bueno, por ahí va la policía. Viro, Viro no viene para acá, ¿no? No sé, Viro dijo que sí me entré, pero no entré. Voy por ahí, tengo que recoger. Úndalo. La lanzó ahí, paul. Esto está bueno. Esta roja grande. Me crachoca, ¿no? La tiza. Hay una tiza. La policía me la llevo. Véndela, véndela. Los counters no están prendidos o no sé por qué están preguntando que se pueden ir al deshuesadero. Él es civil. ¿Él está de civil? Bueno, él fue el que le dieron un recadro alta. Sí, se lo pidió él otra vez a nosotros. Ajá. Porque le habían dado secar por una cosa, por estudios y qué sé yo, que parece estar en la universidad y no sé. Pero como quiera que siente, pues no hay... Adiós, no soy yo, eres tú. Buenas. Buenas. Me caí de la motora. ¿Nosotros no podemos llevar la patrulla o no? No. Tenía que... Todavía están suministrando esa general para poder traer la bala. ¿Dónde te van a llevar? Yo no sé. Yo no me saco radiografías, pélpicas, esqueléticas y de todo. Odio Toni. No jodas, porque yo... ¿Sí? Te van a sacar placas. Chéguate, chéguate. Yo soy un cabrón. Era como malos inventos. Ah, y me traen pa' donde hay polis aquí también, pa' joder. Ah, está choteando. Hola, dama. Hola. Chéguate, ¿tú quieres ver cómo iba esa patrulla? Yo estoy sin máscara, pero esto no lo pueden utilizar. Quiere pasar el caballero. Disculpa, ¿cómo fue? Aguetarse en la camilla. ¿Qué es esto? ¿Para sacarme placa? Sí. Yo tengo el pecho en metal. Yo no puedo sacar placa. Yo tengo un brazalete. ¿Ves mi mano de izquierda? Que tengo un brazalete. Eso es que estoy exento a placa. No puedo. No puedo. Pero déjame buscar. Ok, gracias. ¡Ven a sacar placa cojones! Me van a sacar placa. ¿Qué le pasó? ¿A mí? Sí. Bueno, ¿a referente ahora o que tengo costillas de metal? No, no, no. Que lo veo tú ensangretado. ¿Costillas de metal? Bueno, pues, ensangretado, pues, estaba huiliando en la motora creyéndome rey Charlie y se me fue para atrás. ¿O sí? Sí. No fui ni rey ni Charlie. Para que se... Sí, sí, sí. Hachi, está todo dolorido por los que yo te estás cogiendo. Sí, estoy todo jodido, muchachos. Muchachos. No vuelvo a montarme en una motora, en un avento ando ahora. Usted se tendrá que poner metal en las piernas también. Tranquilo, que por eso es que no puedo coger placa. ¿Tú ves? Necesito tratamiento. ¿Tratamiento? Sí. Venga. Chacho, yo no sé quién te puede servir el tratamiento. Este lo dejaron ahí tirado y no sepan de coyeron. Porque mira, estoy bien bueno. Chachete, cabrón. ¿Eh? ¿Seguro? Ay, mi madre. Me dejaron tirar por no pensar que el placa. Buscamos 3MS, entonces. Vamos, también quiero las piernas de metal. ¿Sí en qué? Sí, sí, sí. ¿Pero puedes poner metal? ¿Lo quieres? No sonó. Me dejaron tirados. Porque se me gracchó. Buscamos otro entonces y ya que él no supo que hacer. la máquina de rayos x y en realidad yo me caí de la motora guiria el culo y mitad de la rodilla de atrás no la tengo pero es que los ms no la cachan entiendo que te crees ok pero a la rodilla la doctora como yo soy de confianza de poder ayudar con la operación del fútbol ay puñeto no me gusta también que el plazo de eso no tengo motor no hay señores tengo rodillas atrás pero me sentó por la fecha me dijo un disparate que ahora que no cacho dile otro disparate a ver qué dice que me apodé bomba por eso es que me soplan ah ese es el que usted toma caballero a un día me tiró un peo en la nariz una semana con el olor ya sabemos que pero nada más no se le escucha como el doctor la chica es un tipo de ríos en el video a los caras si vamos a darle disparate doctora ya está la rodilla de el de atrás el tiene una varilla y no puede el sol porque le tiempa las piernas tiene una varilla y no puede el sol de atrás me da a ustedes no lo han pasado yo es que yo no he visto el doctor pero a veces me da taquica de los tobillos diablo, si, eso es bien malo bendito, ¿sabes que me dio a mi? un dolor de estomago porque me comió una una alita de pescado diablo unas alitas de pescado si, esa puñeta pa' quicar de los tobillos cabrón de los mulitos de perra que nos comimos ayer ven, los pinchos mira, brotherly, del calambre que te da en las orejas cacho, si, ese es bien malo me pegan a temblar ese no es el síndrome de Tintín que te da no, no, no yo también tengo un síndrome de del cuello que es cuando me da este, varilla que es eso maybe necesitas que la varilla pues un cantacito y a lo mejor todo eso sepa no sé pero como tiene él tiene castritis en las batatas pues no puede jajajaja que es bueno que es bueno para el eczema pulmonar con la mitad de resulsa escucha escucha le rogaron el nombre a a salsa la verdad que empezamos a decir salsa goya a bichuela goya eso en donde pusieron en donde pusieron ese tema pulmonar en un sting que entró a bichuela goya ay mi madre que tiene problemas con los huesos del pelo si, si diablo eso es tan malo porque tantas condiciones ¿ah? aquí a lo que quiero decirle solamente ese nombre es de una es un mecánico lo más seguro es que también se llama salsa en otro server mira es el que mandó a la cadena no sé pero no sé de que está lleno usted sabe que tiene diabetes en el dejo pulgar o el cuando va a agarrar una dona no puede agarrarlo con esos dos dedos tiene que ser con los dedos del medio wow ajá yo tengo que ir a salir para quitarme la caspa de los oídos ¿quién es? es H, ¿verdad? ay no me dice que es mecánico que dice ok ok los puntos de hierro ¿verdad? si se vive eso es otra regla que tenían que poner porque quien en la real se llama habichuela goya es que yo creo que el nombre de él del personaje no es habichuela goya es decir como tal el nombre del personaje es Willy Fontanes ok soy el nombre del personaje está vivo o me parece que es el de es calambre es el calambre veo que te digo es calambre mira ya lo estoy matando a bicho la goya mira ay señor eso parece un poco más de salsa ¿no? oye la pulmonía que te da en el corazón le contaste de eso espérate no que eso es más serio que me tienes que dar tratamiento si 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 bueno ahí está caballero te limpia ahí los racuñitos le vendé ahí las rodillitas de verdad el arianal está bien después que el sopló quisiera unos muslitos de pescado mira una pregunta como ella vio la arianal y no te ha quitado el pantalón venga porque WhatsApp le dijo que me sopló si si exacto una vez más ok me va a cambiar el nombre a rocoya me dicen vejunito con tanto metal que yo acabo de decir que tengo cuando tú vas al hospital te ponen una si cuando tú vas al hospital te ponen una pulsera porque pensaban que había muerto con tanto metal ahí está la fuerza ahí estoy mejor oye cuál es el remedio para el soplo que le dio los pulmones ajá el remedio para el soplo y una pulmonía en el corazón ajá ¿tú sabes cuál es el remedio para el soplo? sopla el maturo sopla todo este oh pero eso ya entendí ya entendí toca más trompetas que el willy cross espérate espérate eso que se lo dijiste es a Tony ¿verdad? si lo vio muchacho si no tú sabes que te iban a hacer un patate y te iban a matar el combo muchacho yo dije espérate mejor me voy de ahí espérate que me están dando la factura ahora doctora ya que me van a dar la factura este hombre tiene que ponerle dos yesos en los brazos porque no tiene hombros gracias ellos vienen gracias oh 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 montate no más willy por favor está bien ay mira mira te estoy quitando devuélveme mis armas ok y mi gps y mi comunicación devuélveme devuélveme te parto la cara te parto la cara porque si no te parto la cara ¿qué pasa? tú sabes lo que pasa es que te parto la cara porque me quito mi comunicación en mis armas y todo esto dale dale las cosas la manera debería partirte la cara ya de una ey 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 tranquila tranquila acabo de salir como robocot de ahí que pasa es que en donde tengo la jd de hacer trucos tengo la jd el kickback ooooh sabes lo que no aprendimos que yo quería que todo el mundo lo viera en la playa ah yo si pero se va a crechar todo el mundo nada no no se crecha todo el mundo se van en lo que esté en sexto ya pero por eso como cuando ay se me forman texturas ya a ver si subo el extenders bollet es que todavía el servidor está corriendo malo en FPS de momento y mi pc nunca corría 80 de veces jamás no no pero ya tú saben que son los binarios tú estás 80 pero es que lo raro es toda la persona que descartaron el archivo ese que tú pusiste baja bien cabrón mira 34 nunca estaba escuchando mira esto yo estoy a 60 aquí en plaza yo voy a 75 y 80 pregunté a ver a cuántos FPS están mira ahí es 100 165 dice NIC mira 1 a 40 pero 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 escucha pero Joel pero Joel lo tiene Joel lo tiene lo del mapa ajá a 5 dice ese que está bien jodido y ya se me fueron las texturas de la calle también ya a mí también se me fueron las texturas eso es normal cada rato se van no pero a mí solamente a mí no me pasaba yo por eso no quería bajar una mierda pero eso no es nada si tú crees que es el programa ya te lo puedo borrar pero no tiene nada que ver el programa no te ya se jodió la PC porque eso es como un virus no eso no es como un virus eso es un virus eso yo lo borro con con esto le revo y borra todo el caché y todo ahí sí me da lástima y si no no me la robo buena oye caballero ahí está el bobo que está afuera es tuya oye me gusta me la vende no está a la venta no está a la venta es que si no está a la venta me la robo me la robo ¿te quieres reír? ese es habichuelo no pues nada haga lo que usted quiera yo sé dile que tiene una venta de artículos goya mira tranquilito te gusta te gusta todo 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 que cosas tú comes dime algo que me convenza como que como que que yo como cuento la comida favorita porque la mía es la lasaña pues mira pues fácil el mío es este el arroz blanco con gandula guisado y un pollo frito o sea perdón un pollo asado al caldero al caldero eso sabe bueno bueno dijiste habichuelas ¿no? claro habichuelas ¿qué color? guisadas sí pero qué color rosita roja galván la rosada la rosada la rosada la rosada no me gustan mucho pero eh otra que te puedo dar es el ¿y qué marca? ¿qué marca? ¿qué marca específicamente? goya ¡ah! goya yo te dije goya todo lo goya tiene que ser bueno ¿tú viste? claro o si no un si no un mofonguito de churrasco déjala déjala vamos a ahora una huéspargo me cayó bien el chico ya tiene que ser bueno ahora una huéspargo mejor ay las diablos son mejor como que sacala se escuchó triste cuando le dije que me la iba a llevar ahora una huéspargo pero me dieron ganas de comer churrasco no porque con tanta cosa que menciono ahí sí pero tenía una pausa como para decir las cosas que me estabas dando nervioso nunca había cogido también el gamano oiga se me fue otra vez la mierda a mí se me fueron a mí se me fueron las texturas ¡lave maría! Pastrana apareció ¡RACAPA! hombre yo tengo que salir otra vez yo también yo voy a borrar la mierda esa de maestra yo estoy bien no sé por qué ¿cuándo la voy a borrar ahora? voy a borrar yo voy a borrar toda mi pez pero escúchame ¿lo quieres borrar ahora? no, no lo voy a borrar ahora ya, ya yo no puedo estar toda la vida así haciendo esta mierda estar saliendo esto es una roja tenemos que estar pendientes ¡ay cabrón! ¿alguien puede hacer algo por mí? los ojos no me dan cabrón para ver ¿cómo que los ojos no te dan? ¿te cayó el hizo el tomo a Wizard? sí un ojo que veo más que el otro ¿un ojo que veo más que el otro? no, no joder saca el bico haciendo la palco ¡ay cabrón! y eso que yo soy el Iron Man de ahí del hospital imagínate me faltó no bajes todo lo que te dan y yo no lo bajé y tú viniste y me lo bajaste y me dañaste mi PC escucha yo mañana te lo desinstalo y pruebas ¿no tienes que borrar la PC? es que como quiera hay que borrarla para que limpie todo porque esos archivos se quedan escondidos no se quedan yo tengo un programa que desborra todo o ni stole el rebu ¿acuerdas de qué era que usaba para cuando me spoofie? que borraba todo el caché y borraba todo ¿quién la sacó? ¿ah? tengo que tener un rato bien grande mi PC no porque eso yo lo descargué de un sitio legit eso no fue de alguien que me olvidó se me fue ahora si se me falta la vida ¿cómo que se te fue la vida? porque cada vez que las mujeres entramos se me va todo la chuladigo se me fue como esto te ayuda yo me di como quiera para subirme eso no hay la chuladigo oh dale para ustedes la tienen mira ¿qué? mira esto Tony si veo el casco el casco de la militar la militar yo no puedo usar nada de eso lo más cabrón lo más cabrón de todo es que tú te imaginas que te den un tiro y salga el casco y después digan mira una admin usando casco no pero eso yo no lo tenía puesto yo no sé por qué tenía eso ahí yo tenía las orejitas dale a ponerte dale a ponerte toda la ropa a ver ahora entra a la tienda y sálvalo con las orejas ahorita yo lo guardé así con las orejas no creo porque yo la he cambiado así pero bueno vamos a la tienda ya a cambiarte las orejas la falgo ya está afuera dale nosotros vamos aquí un momento a que ya se cambie dale dale sube para allá arriba olvídate ya para dónde va dónde es la falgo dónde tiene la falgo tiene que ser lejos de la civilización ajá vamos a buscar un sitio no sé hermano por qué se me están cayendo tanto estas texturas antes no me pasaba ni eso antes yo no bajaba ni ese FPS tú ves borroso de lejos los edificios ajá lo veo lejos de la civilización vámonos para allá para el otro para el de huesadero viejo ahí se puede hacer vamos para allá para el de huesadero viejo si para allá sigan ya diablo mira así se están cayendo la textura mira esto somos cinco nada más pinquise pues esto es lo que te digo que se pinquise y se vamos a robar y siempre se va porque cabrón porque tú sabes por qué se van porque como ahora no pueden hacer las cosas del garete como antes ya tú sabes se aquietan o los aquieto y ya carbo venía también con el vestimiento de mono y se lo dijo se ponen un cropeganga o se guayán o se guayán ay cabrón yo creo que son los binarios que jose puso yo le dije hoy que los quitara mano si él no los quitó él no los quitó él le dio el servidor y no quitó los binarios las montañas mías están como chicles para la web no traen helicóptero ¿verdad que no? ¿sí? sí para tocar donde queremos donde nos parqueamos nosotros depende de donde ellos lo vayan a hacer también la falco la falco la podemos hacer aquí pero Hacho vamos a tener que chequear en todos lados no pero no estamos aquí adentro la falco no llegó ¿oí que? ya la arregla se volcó de lado aquí es la poli acuérdate que las balas aquí traspasan maricón las balas traspasan para afuera pero el aluminio si, si, si no, esto no si, esto traspasa por aquí si, el aluminio traspasa el aluminio traspasa a ver, dame un tiro falsa ¿dónde está? al frente ahí, mira no pasa por aquí por esta esquinita sí por esta esquinita es por la esquinita que te queda que te queda cabrón acuérdate que antes estaba el pilot ese no se puede terminar no pues cabrón ¿tú sabes de cuándo entonces nos estaban dando nosotros con las balas penetradoras esas? todavía mi madre vayan poniendo la cantidad que somos porque ya ustedes dispararon se van a venir por ahí somos cinco 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 porque tendrían que levantar a las cinco de la mañana estaba esa entrada con la abuela que no se puede ¿verdad? pues somos cinco ya lo pusieron ¿se puede o no se puede hacer eso? ¿entrada? no, déjala ahí que después viene ay, está te poniendo la entrada wey yo no la voy a robar todavía porque va y llega la policía nos matan bien rápido y yo me quedo ahí comiendo el dinero bien bien pendeja cierto ya el entorno no está lo mejor tratame de matar la policía y después cojo los chavos sino que la roben ellos tú me ves aquí adentro tío de afuera espérate te imagino la policía robando la asfalco tú sabes que yo dije ayer que no quería policía en comisario ¿verdad? disparando no están ahí yo dije que no hay como cinco o seis policías en comisaría metidos que hacen ya compartieron reaccionaron no sé no sé si compartieron reaccionaron están dormidos hay que hacer como que fan mirándome a esconder mirándome a esconder mirándome a esconder mirándome a aquí a ver a ver ese es guasi ¿verdad? estoy aquí no, no no venga donde estoy porque seguramente estén ahí metidos y me van a ver donde estoy mirándome a mí aquí claro sí es guasi mira encontré un buen escondite aquí yo tengo una buena buena me vienen cagando por ahí ¿ya vienen para acá o no? no sé ya lo puso ahora ¿tú sabes qué hicieron? hicieron como hormigas ¿oíste? ajá hicieron pero viene uno por la carretera vieja un poli me voy para afuera para estar con todo vamos a estar un poquito no separado pero tampoco yo ni yo ni yo ni he robado a lo mejor eso están esperando es que no voy a hacer boba porque tan pronto ellos vean la alerta de que alguien está robando la wifi van a llegar van a tirotear y como son minoría pues para coger a uno pero si a mí no me van a coger ajá y esa motora que llegó ahí ¿qué motora? ¿esos fueron ustedes? ¿yo? ajá este aquí estoy esperando que pase el tiempo que tenga que pasar para quitarme reclutir no sé cuánto es eso un mes yo fui tonto y nunca lo hice y ahora tengo uno más grame aquí tío ya dentro del rote ya te acuerdas porque nos robamos ya una de las razones no para acá no viene nadie ¿nadie? no viraron ¿nadie? ¿nadie? nadie 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 viraron la policía se fueron yo creo que para joyería están en joyería ¿y qué otro robo hay? joyería ¿no hay más robo? ¿no hay más robo? una detención ahí abajo dame dame esto para robarle esto aquí rápida sí si no la roba yo creo que no me voy a querer ver pero es que si tiro en entorno se supone que por entorno de Jain dame dame tú ¿tú estás? ¿o tú tienes las cosas o se las doy yo? dame ¿qué te necesita? el drill ¿verdad? el drill es hacking voy me voy a tener que estar velando porque como voy a estar aquí vale es rápido se pegan y quitan comunicaciones y al mí no voy a poder hacer ahí y el hacking device ¿verdad? ajá Tony mantente pendiente entonces yo no voy a que te quiten como mi arma le mando con la cierre con el link a mí se me olvidó como hacía esto espérate a este 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 hace tiempo hace tiempo que nos robos este 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 antes son cuatro ¿verdad? ajá ajá ay cabrón llevo tres este 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 yo creo que estás haciendo lo mismo que yo ¿verdad? no es buena tratando de brincar ajá yo también bien cabrón mira esto tío esta artista la es buena ¿verdad? yo creo que sí pero H esta está más pillada sí pero esta está más duro creo que viene alguien por la autopista pero cabrón literal no hay nadie robando papi las gangas no están robando nada 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 26 yo voy a spam otra vez cabrón ahí en la nube vean chequeate a ver las radios de ganga creo que viene o alguien un heli o no o viene una de las dos viene vean chequean las radios de ganga vean chequean radios ganga a ver el bloque baljada que está jugando texma está jugando rainbow los alcaedas y los dark ganga pero nadie está robando ahí viene la pobre escúchame yo caí dentro de la falgo ¿sabes? pues bájate no, no puedo estoy cogiendo el dinero dentro de la falgo ok ya ya te veo yo caí dentro de la falgo creo que alguien uno de ustedes tiene alguien al lado si no pues está no click gaby tú tienes alguien a tu lado te digo ahora yo estoy pegado en la pared no pues tú tienes alguien no click en si metió algo no prendí los nombres para ver pero no hay un heli entonces yo escucho un caro debe estar bien alto oiga cuando me encuentren aquí me sale un punto al lado tuyo de poli quien está para la izquierda o sea quien está yo estoy donde donde me viste por donde está la motora no en el bote que me viste ay no sé cuando dijiste que estaba buscando algo para esconder la motora vaya mira ahí está estoy aquí al lado de la grúa quien me ve quien me ve de ustedes aquí en el bote verdad tú estás ahí ajá pues ahí hay uno ahí hay uno ajá mira yo te veo aquí de frente aquí hay alguien aquí de frente hay alguien o está aquí o está arriba una de las dos ay cabrón yo no deposité los decodificadores mamabicho no sé que algo me faltaba tengo 5 mil decodificadores se fue ahora no me digas que ellos vienen en núcleo a coger bueno cabrón aparente alegadamente porque es que estaba ahí núcleo cabrón a ver Fargo Ángel Rivas porque tengo 5 mil no te no te está bien olvídate no te pueden quitar eso yo te mando para el multio a mil cosas ya salí ya robé tenemos que esperar o no podemos ir son 15 minutos de espera 20 15 20 no sé 15 15 pero ya lleva el tiempo que tú cobraste no desde hace desde hace rato estamos aquí desde que tiramos el entorno y no quería robar ya nos quedan como 5 minutos pero si está la policía porque no ha llegado están comiendo mierda cabrón yo lo sigo para el spa nadie me puso no hay nadie si si están para allá abajo están por la cárcel cabrón hay solamente 3 o 2 allá en la cárcel eso es para que ustedes vean y se den cuenta hace tiempo que no mira y vuelve y entra todo el mundo para comisaría tú ves yo no puedo esperar tanto es más yo te puedo compartir para que tú veas que lo que te digo que en verdad esto está cabrón esto no va a cambiar mira dije fuera de comisaría mira 1 2 3 4 aquí hay 5 aquí hay otro más junto en comisaría mira los de nosotros míralos aquí 3 mira aquí van yo creo que 1 o 2 si acaso mira uno aquí mira mira esto estos llevan rato aquí en 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 rato desde que nosotros empezamos roles ellos están en only fan yo voy a chequear que hacen esos dos allí vamos a ver que no voy a decir que después vengan esta gente para acá hay bueno pues mi modo pero aquí hay mi corazón la serie paico continúa mañana pasa que quise hacer rol básico y eso para no dejarlos sin rol porque casi siempre los estoy dejando como que no hago stream o hago otro juego y que se yo pero decidí hacer otra cosa mira mira esto otro por acá ha hecho vayanse de robo en verdad vámonos dale después no puede no puede mira estos dos mecánicos que estaban aquí míralo arreglando patrullas es que en la radio de falco que hay polis pero no sé dónde están esos polis es que hay otra falco también ahí no están ellos no están esta falco de acá arriba no tiene polis si esto es una falco si esto es una falco allá arriba no tienen polis mira y aquí esto es un ganguero mira mira dónde están los polis mira todo regao mira ahí vámonos pa' el carajo y ya vamos le recojo ahora no llegaron problema no llegaron problema de ellos ¿dónde tú estás? ahí aquí aquí es que hay muchos de los no les gusta robar no les gusta todo el de robo son nomas de patrullas no pero hay algunos que sí buscan que los envíen y no los envían porque ni que roben de bote morfilia no le gusta la robo no le gusta morir no pero no voy a no voy a dar no voy a estar aquí no es que no están los guardias no están ya estamos aquí se le fue en el puente se le crasha uno aquí hay dos en el puente sí pero llegaron si vienen a llegar llegan ahora después de y me puede llegar cuando ya tiro el entorno pregunto cuando tú llegas tiraste el entorno hace rato la polia está puchando para allá bueno esto me da el envío que que le envía yo me fui ya yo también yo le pasé por el lado en la motora pero viste lo que dijo arriba acá que se le crasho a uno que ya estamos ahí que ya están ahí pero que se le había crasho a uno y yo le dije que ya me fui que ya no va a perder el tiempo esperando es que si se le crasho a uno tiene que enviar a otro es que ellos tienen que tener un counting como que tú para acá tú para acá tú para acá tú para acá eso es lo que yo te digo si nosotros llegamos a tener un rehén como te estaba diciendo ayer tú estás en stream ¿entiendes? o tú estás haciendo tu contenido al igual que el rehén está un contenido o tú vas a tener el rehén 30 minutos por culpa de la policía ¿me entiendes lo que te quiero decir? es lo mismo por eso es que digo si el húbote no está completa que envíen los demás ¿eh? porque tú habías contado cinco policías antes ¿verdad? nosotros éramos cinco y había cinco más después si estaban todos en comisaría estaban todos cuando yo dije por eso que te estoy compartiendo pantalla estaban todos en comisaría parado todos 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 Reinaldo mi amorcito yo acabo de venir aquí y hay un policía me dice esperando en el torneo ¿y a hacer un tiroteo por ahí o algo? no hay nada cabrón no hay nada literal la ciudad está cabrón tranquila 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 cabrón nada desde que pusiste las reglas le están huyendo a los banners ajá literal mira cabrón tiroteo ahora mismo van a llevar a alguien para el juezadero esta gente está en su base en droga abajo allá hay gente en droga en droga hay gente bueno pero mira esto si este está en droga está fuera del perímetro es verdad que no vayas a coger para allá que vengan y me entren a tiro a mí no 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 porque yo puedo ver de cerca si quieres me voy no clic si quieres que vaya no clic llegamos no olvídate de eso ya quien está atrás de nosotros el nene creo que el nene ya ya pues que vamos a hacer vamos a robar no sé a ver si hay una canga por ahí a ver a rebullar o algo porque es que no ah yo lo único que está solo al caeda ya me ven acertando a gente anda eh bueno que hay algunos que están robando porque yo los he visto o sea de que están saliendo están saliendo pero por eso allá arriba hay una huelva algo en 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 paledo que por lo menos que por lo menos que por lo menos gracias siento que viene la segunda parte de la reunión de conversación de ayer muchacho que nos toca robar el carro hay gente en Deku ve los los Balhara dice que están robando ya 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 yo no puedo hacer nada así los que están robando joyería son civiles entonces joyería nueva la está teniendo dos botes este Gaby va a tener que ir a ese de eso jueguen viernes 13 guarda a los chavos es que ni trae a esos chavos tengo que borrarlos no no los tienes que borrar porque no fue culpa de nosotros que este que 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 no que no la policía no llegara a tiempo so ya el renunció se le puede dar error si el que renunció si se le puede dar error verdad si pero literal no hay ningún monkey gun yo el tampoco me confirmó si el se iba a ir si chapito iba a volver para 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 de eso a ti te dijo o no no porque me dijo que tan pronto chapito le diera respuesta él él nos avisaba pero no nos dijo nada y chapito está en las radios la joyería nueva es vieja no hay nadie y vete saco uno de mi para que roben algo muchach mira lo que te envié por teléfono que diantre tuvimos que eliminar algo que publicaste hay ciertos tipos de publicaciones sobre suicidio o auto lección que no están permitidas en facebook ya que queremos promover un ambiente seguro puedes tener más información de las normas se va pasando que diablo que pasó que ni que me reportaron algo como si fuera algo de suicidio se me cayó el de eso o no no cuando le puse el culadrón no sé mira dice tuvimos que eliminar algo que publicaste que diablo yo publiqué no será no será en una página que tú le diste share a la mujer en una página que le diste share yo no le doy share a nada yo estoy viendo tu screen que no se dice tuvimos que eliminar algo que publicaste hay ciertos tipos de publicaciones sobre suicidio o la auto lección auto lección que no están permitidas en facebook ya que queremos promover un ambiente seguro puedes tener más información de las novedades que está si está pasando por un momento difícil queremos que sepa que existe en forma busca ayuda what the heck jajaja que diablo que diantre jajaja que entiendo nosotros ¿a dónde el creator? ah no me llegó así a mi facebook y ya escucha escucha tuvimos que eliminar algo que publicaste pero me sale que es el stream de hoy pero ¿quieres reírte? ¿qué? a mi me llegó una notificación a mi cuenta que me dice tuvimos que remover unos videos tuyos porque tienen copyright pero ¿a tu cuenta de Tony? si yo no puedo no me salía ninguna de las dos porque tengo el mismo error de los páginas no sé me salió eso pero si es por el si es por el título yo lo cambio pero la cuestión es que dice que lo eliminaron ¿qué título tú tienes? vamos a matarnos vamos a matarnos ay mi madre pues puede ser por eso nena no joda porque después las horas no me cuenta si debe ser por eso no puede ser casi nada déjame ir a live producer a ver si me puedo cambiar eso a mí me dan copyright en mis videos que no tengo no tengo no entiendo de verdad como yo cambio esto Pico is back ubicación pero no sé porque ya dijo que lo eliminaron o no sé cómo ustedes lo están viendo ok alguien hagamos esta ciencia alguien salga del stream y vuelve y entra a ver si le sigue saliendo ya lo hice ya lo hice y te sigue saliendo no sale nada está normal el stream ay pues no sé se lo juro que eso es lo que sale miren y lo puedo publicar para que vean mira voy a cambiar la pantalla mira display catch on espérate display catch on mira míralo ahí yo no entiendo no no lo que te sale es el disco de ahí ajá mira tuvimos que ajá y me dice que es este video va a ser el título pero es que ya lo cambié pero no entiendo eso fue que alguien lo reportó o algo porque yo he puesto títulos así no me habían hecho nada no lo puedes cambiar yo lo cambié pero dice que ni que lo borraron el video pues no entiendo bien hasta el chat se paró y todo eso no sé yo lo veo sigo corriendo el live y todo a mí se me paró todo si quieres cuánto te falta para la media hora no sé 20 minutos es que la cuestión no quiero ni esperar la media hora porque dijo que tú ellos lo eliminaron pues por eso si quieres espera la media hora por si acaso te cuenta pues si no pues tú un balón entonces porque imagínate si no estás ahí de Charming es que todavía tienes 500 personas y te viene normal el live si pero pero eso eso es como eso le pasó una vez que no le contaron las horas te acuerdas ajá el problema es que si no me cuentan las horas no me vale la pena nada ahora se cambió el título si se cambió el título pero a mí en el stream también me salió que la publicación se borró no tengo yo tengo que parar el stream ahora no me deja ver nada que raro mírate desde el teléfono para que tú veas ajá pero ya ellos lo eliminaron soy yo literal cuando se supone que yo le dé stop el video no me saque en mi perfil se supone que lo borre ajá oh Dios mío anyway mis amores comienzo otro stream ahora a mi modo ay no sé de la no sé qué hacer dos horas perdía ya tumbadé no no he tumbado pero es que literal pues dos horas perdía quieren que empiece otro me ve